Llegó el momento de un... ¡Combate Global! Señoras y señores, sean bienvenidos desde Miami para todo el planeta Tierra, aterrizando en la Casa de las Artes Marciales Mixtas. Esto es Combate Global. Yo soy Leonardo Riaño. Tengo el gusto, el honor de ser acompañado por el Pube Alvarado, peleador, analista y tirarrostro profesional, abriendo la jaula de combate. ¿Cómo estás, Pube? Muy bien, muy bien, hermano. Buenas noches a todos. Una vez más, como cada viernes, se prende la jaula aquí en Combate Global con mucha más acción como siempre. Grandes combates nos esperan el día de hoy. La cartelera estelar está que arde. Ahí estamos viendo en la pelea estelar de la noche David Solorzano en contra de Axel Osuna. Dos peleadores que muy probablemente sean contendientes muy pronto para el título de las 135 libras. Efectivamente, Solorzano con cinco victorias, ni una sola derrota, ni un solo empate. Mientras tanto, Axel Osuna cuenta solo con un revés y cuatro victorias. Así es que sería espectacular. También aparece Leodegario Muñiz, aparece Cubillo y obviamente la batalla de mujeres. Así es que arrancamos con Gerardo Graniel enfrentando a Santiago Monreal. Gerardo Graniel en contra de Santiago Monreal, México en contra de Mexicali. Buen duelo para abrir la cartelera el día de hoy, hermano. Vamos contigo, Lupe Contreras, la auténtica voz de la jaula. Entrando a la jaula, Gerardo Graniel. Es tiempo de observar a este que es Gerardo Graniel, mi queridísimo Puve Alvarado. Ya lo vimos con un expertise espectacular en Jiu-Jitsu brasileño. Así es, Gerardo Graniel, que viene de unas difíciles derrotas, pero que nos ha demostrado de lo que está hecho aquí en la jaula de combate global. El año pasado tuvo una gran victoria en contra de Roger Blanque. Es un peleador explosivo, un peleador que le gusta la pelea de pie. Tira golpes de manera unortodoxa normalmente, patadas bastante duras. El boxeo también es muy bueno de su parte. Y ahí estamos viendo en su esquina a Canet Granados y al profe Raúl de Bomb Breakers. Así es, Graniel, nueve años, entrenando artes marciales mixtas. Regresamos con la voz de la jaula. Su oponente, Santiago Monreal. Es tiempo de darle la bienvenida a Santiago Monreal, el hombre que tiene el cinturón azul en Jiu-Jitsu brasileño, que estudió criminología. Agárrate, Pube. Así es, Santiago Monreal. Me ha tocado ver de cerca su carrera, oriundo de Mexicali. Empieza su carrera 4-0 como profesional. Después se mete en una difícil racha de tres derrotas consecutivas. Posteriormente, viene de una muy buena racha de dos victorias consecutivas. Aquí mismo, en combate global, ambas victorias. La última de ellas, en frente de Edwin Sarria, donde nos demostró que sus manos estaban cada vez mejor en ese boxeo tan representativo del peleador mexicano. 12 años en las artes marciales mixtas. Es tiempo de ir al frente a frente, en el cara a cara, a ver cuáles son las diferencias que con tu ojo clínico encuentras, Cuberto. 26 años para Gerardo Granel, 29 para Santiago Monreal. La estatura es un poco mayor para Gerardo. El alcance también por tres pulgadas, ambos dentro de las 125 libras. Buen trabajo, buena pelea que se nos viene. Pareja, pareja en papel. Te escuchamos, Lupe, Lupe Contreras. Continuamos con un duelo mexicano. Tres vueltas, división peso mosca. We continue with an all-Mexican showdown. Three rounds in the flyweight division. Los jueces son, the judges are, Richard Green Jr., Byron Sellers, y Eliseo Rodriguez. Presentando en la esquina azul, presenting the blue corner. Vestido de rojo, wearing red, su peso oficial. 124 libras y tres cuartos, the official weight, 124 and three-quarter pounds. Con un récord profesional, de siete victorias y cuatro derrotas, with a pro record of seven victories against four losses. De Ciudad del Carmen, Campeche, México. Gerardo Terrier Granier. En la esquina roja, vestido de negro in the red corner, wearing black. Detuvo la báscula, un peso oficial de 125 libras y media. He tipped the scales at an official 125 and one-half pounds. Entra por décima vez a la jaula. Con seis victorias y tres derrotas, he enters la jaula for the tenth time as a professional. With six victories against three losses, Puro Chicali, Baja California, México. Santiago Monreal. El referee, Alana Vélez. All right, I gave you the instructions in the locker room, obey my commands at all times, protect yourself at all times. If you want to touch them up again, go ahead, come out, fight. Judge, 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 judge. Fighter, you ready? Fighter, you ready? Inicia la batalla, primer episodio. Bienvenidos al único lugar donde los puños, las patadas y los castigos mandan. Atención con Gerardo Graniel con el pantaloncillo en rojo. Mientras tanto, Santiago Monreal con el negro. Buena la combinación y qué manera de hacer retroceder a un Monreal que iba hacia el frente. Ha ganado tres títulos en tres diferentes promociones. A nivel amateur, ahora castiga hacia la parte alta. del cuerpo. ¿Qué esperas de este encuentro, Pube? Esto mismo que estamos viendo, dos peleadores que les gusta el intercambio de pie. Uno con el expertise en el boxeo, el otro, como lo decíamos, un poco menos ortodoxo, más explosivo en las patadas, giros y mucho más impredecible también. Así es, un auténtico huracán de emoción es el que nos espera. Los dos ahí mostrando la distancia, intenta meterse este que es Monreal. Ahora hace lo propio Gerardo Graniel. Este hombre lo decíamos, nueve años en las artes marciales mixtas, escribiendo de buena manera, retrocediendo, acompañando el movimiento del cuello, acompañándolo con el movimiento de pies, yendo en reversa para quitarse el golpe por parte de Santiago Monreal. Una vez más, los dos intentando encontrar la distancia en este primer episodio, Pube. Estamos viendo la diferencia de guardias. Gerardo Graniel, por su parte, con los pantaloncillos rojos, mucho más abierto, mucho más estilo como karateka y explosivo, entra y sale. Por su parte, Santiago Monreal, el estilo más ortodoxo, más de boxeo, las manos más arriba, más cuadradito. Vamos a ver quién de los dos se impone esta noche, hasta ahorita midiéndose ambos, haciendo muchas fintas, viendo cómo reacciona el rival, más que otra cosa. Buena patada ahí por parte de Santiago Monreal. Pero responde bien este que es Graniel también. Ya llevaba dos patadas, la respuesta por parte del de pantaloncillo negro y después, con la zurda una vez más para rematar y meterle la cereza ahí al pastel. Ahora la patada frontal que no lleva dirección, simplemente para encontrar y medir, para quitárselo de encima. Estos dos hombres son movidísimos. ¡Atención! ¡Buscaba! La faz resbalaba. Reacciona de buena manera, pero el que ya intenta derribarlo, es Santiago Monreal. Un error ahí comete Santiago. Entrega la espalda prácticamente, pero ahora trata de rodar por un intento de sumisión a una barra a la rodilla. No con éxito. Vamos a ver, sigue ahí. Ahora sí ya está un poquito mejor esta posición. Está peleando aquí, es fuerza contra fuerza. Vamos a ver si identifica bien Gerardo Graniel la defensa. Ahí lo que está pasando hasta ahorita no es tan peligroso para Gerardo, pero tiene que tener mucho cuidado con las transiciones aquí. Ahorita es una mucho mejor posición, ya haciendo peso con esas caderas. Vamos a ver si intenta hacer un poquito de ground and pound por parte de Gerardo Graniel. Pero qué incomodidad por parte de Santiago Monreal. Es algo a lo que están acostumbrados. ¿Cuál es la forma de salir de ahí? Aquí ya tiene que usar la jaula a su favor. Ya se encuentra muy por debajo, ya no hay ninguna posición favorable para él a ras de lona. Solamente le queda ponerse de pie. Vamos a ver si utiliza la jaula a su favor. Poner peso sobre la jaula y empezar a caminar casi casi con la jaula hacia arriba. Buen trabajo ahí por parte de Gerardo controlando la muñeca. Ya vimos eso en una pelea pasada. El control de muñeca y luego el ground and pound que es durísimo contra la jaula. Pero también buen trabajo por parte de Monreal porque a como estaba el estar ahora ya de pie, estar sobre las dos plantas es para aplaudirle. No era nada, nada fácil la posición en la que estaba y ahora intenta revertirla. Haciendo bien las cosas, intentando ahí castigar con el candado directamente hacia el cuello, apretando. Se han ido los minutos. Han pasado, Pube. Así es, comete otra vez el mismo error Santiago Monreal. Siento que está siendo bastante precipitado a la hora del clinch. Intenta ir mucho por la sumisión inmediatamente, lo cual es aprovechado por Gerardo. Gana las dos axilas y se va inmediatamente a la espalda. Una vez más, él es el que tiene la posición dominante contra la jaula, manteniendo ahí buen derribo por parte de Gerardo. buenísimo. Y ahora ya se encuentra en la posición de los 100 kilos. Este que es Gerardo está encima de su oponente Santiago en esta toma espléndida, la toma cenital que llega a través de la señal de combate global. Ya le están gritando en la esquina. Son 30 segundos. Tienes que aguantar hasta el momento. Me quedo con el round ganado. Si se podría calificar hasta este tiempo para Gerardo Graniel. Así es, ha hecho mejor las cosas, ha ganado mejores posiciones hasta ahorita. No ha hecho mucho daño, pero definitivamente en lo poco que ha habido en este primer round ha sido mejor Gerardo Graniel. Últimos 10 segundos. Últimos 10 segundos es lo que dicta el Dios Cronos. Continúa ahí apretando durísimo, intentando tenerlo cerca el pecho para que no pueda moverse, intentar golpear. Termina el primero. Nos quedamos con Gerardo Graniel. Nos quedamos con Gerardo Graniel. Esta vez no hay discusión. Ahí estamos viendo la repetición. Buena patada del cuerpo que conectaba Gerardo. Un round con poca acción, con poco daño, pero ahí estamos viendo creo que ese fue el mejor golpe del round. A partir de ahí mucho intercambio cuerpo a cuerpo ganado en su mayoría por Gerardo Graniel. No intentaba algún tipo de sumisión momentáneamente Santiago Monreal, pero era bien identificado y siento como te decía en estos intercambios, en estas posiciones que Santiago se precipita en varias ocasiones el buscar una sumisión tan rápido en la cual regala por momentos prácticamente la espalda. Muy bien aprovechado por Gerardo que al último hace un muy buen derribo y ya esa posición no la suelta los últimos 30, 40 segundos del round. Así es, hermano. Ya está todo listo para lo que será el segundo episodio. Recuerden, son tres cada uno pactado a cinco minutos. Esto es combate global. Nos vamos con el segundo. En cualquier momento aparecerá el open scoring que significa que ustedes conocerán lo que los jueces han marcado hasta el momento. Graniel con el pantaloncillo rojo del lado derecho de su televisor. Mientras tanto, Santiago Monreal con el negro que intenta ir hacia el frente, cerrar ahí los ángulos, se lo quita ahí con la patada izquierda a su oponente, pero vean nada más cómo con esa patada artemarcialista también frontal combinándolo con el jab con ese golpe recto de izquierda. Los movimientos de cintura y de cuerpo son buenos por parte de Gerardo para quitarse este tipo de embates. Le cuesta trabajo a Santiago Monreal cerrar la distancia. No hay uso del jab que sería tan importante en un combate como este. No ha soltado yo creo que un solo jab sólido Santiago Monreal y eso creo que sería clave para encontrar un peleador como lo decíamos poco ortodoxo como Gerardo Garaniel no se mueve de manera rara a veces saca golpes de ángulos raros. Este tipo de patadas explosivas siempre están de la mano de Gerardo. Entonces, ¿cómo solucionas eso con combinaciones? También estableciendo la distancia bien con un buen jab y no ha habido ese tipo de combinaciones que nos mostró en su combate pasado Santiago Monreal. Es tiempo de observar las tarjetas de los jueces. Los tres son para Garaniel cuando observamos la manera en la que impacta. Así es que esto está 10 a 9 para los tres a favor de Garaniel. Y una vez más a mí lo que me gustaría ver de Santiago Monreal es más golpeo hacia la parte media de su oponente hacia las zonas blandas porque siento que está abusando de los golpes rectos buscando la faz. Así es. Vamos a ver. Ahora intenta cerró la distancia con éxito esta vez. Intenta un derribo a una sola pierna no es exitoso parece transicionar a buscar el bodilo conectando las manos alrededor del cuerpo de Gerardo Graniel. No se alcanza a ver en este ángulo si las tiene conectadas. No, solamente es un underhook el que tiene ganado. Vamos a ver si logra llevar la pelea a ras de lona o si es Gerardo el que se impone como lo hizo en el primer round. Esta vez Alan mucho menos paciente lo separa y lo regresa al centro de la jaula. Bien, por algo combate global es muchísimo más acción. La finta por parte de Graniel cuando recibe la izquierda impresionante Santiago vea nada más aguantó aguantó porque ahí hay un punto en el cual puedes terminar mareadísimo pierdes el equilibrio y te vas hacia el enlonado y otra vez el intercambio es férreo vea nada más la patada como extiende a su máxima expresión castiga con el clásico 1-2 en figura de gancho ese último pero se quita con buen movimiento de cuello y vea nada más qué manera de mover la cintura también quitarse el cuerpo quitarse el golpe por parte del de pantaloncillo negro buen trabajo por parte de Santiago ya está cerrando un poquito mejor la distancia intentaba ese volado parecía que conectaba el volado en un par de ocasiones no tan sólido como a él le gustaría pero mínimo ya está combinando un poquito más por su parte Gerardo Graniel todo lo que tira lo tira con poder y es peligroso a la hora de buscar esos golpes para el knockout ese gancho de izquierda ya ha entrado en un par de ocasiones en el rostro de Santiago Monreal con muy malas intenciones pero Santiago también debería demostrar algo diferente a lo mejor abrir la ofensiva con un óper uno de esos golpes curvos ascendentes buscando la quijada porque repito lo hace con golpes rectos hacia la faz y ya se la aprendió Gerardo necesita más combinaciones en general soltar un poquito más cerrar la distancia utilizar ese jab que ya lo platicábamos a veces es clave para encontrar o para quitarle el ritmo también a este tipo de peleadores cuando un peleador se está moviendo entrando y saliendo a la hora que quiere ¡oh! ¡qué patada! acabamos de observar a punto a punto de mandarlo a la lona si no fuera por la reja estaríamos cantando otra historia le queda un minuto y habrá que ver de qué manera dejaron a Gerardo Garaniel después de esa patada de izquierda imponente fue impresionante y continúa apretando ¡qué manera de aguantar! porque fue fortísima sí es una patada directa al rostro que ponía en malas condiciones a Gerardo Garaniel pero inteligentemente en cuanto se acerca a tratar de seguir castigando Santiago Monreal agarra el body lock engancha el cuerpo de Gerardo Garaniel y esta posición aquí puede durar el un minuto si es necesario es mejor para Gerardo para recuperarse para agarrar el balance una vez más y continuar con este combate efectivamente para tomar aire por decirlo así entre comillas por lo menos para pausar las intenciones que tiene pero esa patada será fundamental para lo que dicten los jueces te lo firmo y te lo cumplo ya lo lleva ojo lo estaba montando ojo le gana la espalda son los últimos segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 0 un round mucho mucho más cerrado que el primero ambos peleadores tienen sus momentos creo que el golpe más determinante o más contundente es la patada de Santiago Monreal que casi ponía fuera de combate a Gerardo Garaniel pero no lo sé si me inclinaría completamente un round por un solo golpe vamos a ver que deciden ahí estamos viendo la patada la última parte de la espinilla prácticamente conecta la cabeza de Gerardo Garaniel durísima esa patada yo siento que esta fue el punto de inflexión esta fue el diferenciador y yo me quedaría con el round a favor de Santiago Monreal Pube así es que habrá que ver que opinan los jueces en unos momentos más no estás mal porque tampoco es que hubo mucha mucha acción Gerardo por ahí tuvo 3 4 golpes explosivos también por su parte pero esta patada sin duda fue el golpe más contundente y más peligroso de todo el round al final también termina montado Santiago Monreal vamos a ver que deciden los jueces tercero 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 y último episodio en combate global así es que estos son los últimos 5 minutos de esta batalla con muchísimo más acción Santiago Monreal contra Gerardo Graniel los dos del verde blanco y rojo los dos en México buena la izquierda que aterrizaba en dos ocasiones repitiendo la dosis le toman la pierna lo andaban bajando y otra vez se pone de pie otra vez Gerardo a remar contra corriente Pube así es una patada que tiraba Gerardo que cachaba de muy buena manera Santiago Monreal aprovecha lo lleva a la ras de lona inmediatamente gana la espalda y vamos a ver si aprovecha la posición se ve que está peleando de buena manera las manos ahí Santiago Monreal es la defensa correcta haces un tripié y recargas todo tu peso contra la jaula al mismo tiempo que rompes el agarre al cuerpo es la defensa correcta lo está haciendo bien está haciendo paciente vamos a ver qué solución tiene para eso Santiago Monreal y qué tanto tiempo también les da el referi a Lana Vélez en este clinch contra la jaula así es cuando ahí ya observamos ahora el que tiene la batuta otra vez es Monreal cómo está apoyando a su rival pero vean nada más cómo le mete directamente el brazo por debajo de la barbilla y ahora ya llega otra vez hacia el enlonado cuidado ahí con el castigo directamente hacia el tobillo Pube es una reversible de muy buena manera Gerardo Graniel lo que expone la cara de Santiago Monreal ahí es bastante vulnerable porque sigue peleando el derribo una sola pierna intentando hacer como una resbalada al tobillo Alan interviene para mí precipitado para mí precipitado porque todavía acción en una posición muy favorable para Gerardo Graniel y se la quita así es es tiempo de observar las tarjetas de los jueces lo que dictaron una para cada uno hermano un round tercer round determinante lo cual hace más importante todavía ese tipo de posiciones parecía que Gerardo hacía mucho daño en ese ground vamos a ver también la pelea de pie ha estado muy pareja buen gancho ahí que intentaba por poco conecta ese volado de derecha Santiago Monreal fallando por nada peinó a Gerardo Graniel así es aquí se define todo aquí se define todo bien ahí conectando con la izquierda el que intenta cerrar el camino es Monreal pero cuando va hacia el frente baja la guardia recibe la derecha sumamente poderosa pero vean nada más con esa misma dosis también la receta hace retroceder a Graniel y vámonos otra vez hacia la reja y esto ya parece copy paste control c control v así es una vez más entrando al derribo a una sola pierna vamos a ver no hay progresión tiene el el boy luego una vez más buen intento ahí por parte de Santiago Monreal casi quedaba por debajo también no tiene que ser tan arriesgado en esos movimientos vamos a ver si logra transicionar ahora a un derribo a dos piernas tiene que intentar bajar de nivel más se amarra mucho en estas posiciones y siento que físicamente Gerardo Graniel es un poco más fuerte y por eso logra sobreponerse en el clinch muchas veces ahora ya tiene el espalda una vez más vamos a ver que hace con ello Gerardo Graniel así es Gerardo ya le dio la vuelta y ahora es el que tiene la posición dominante sobre este que es Monreal el cual ya se nota se nota cansado se nota ya lastimado cuando llegan esos rodillazos tiene que ponerse de pie sí o sí la pelea está sumamente pareja a través de combate global ahora sí saca fuerza así como auténtica Befenich resurge de su ceniza se pone de pie y tiene que empezar a castigar porque esta última parte de la batalla se la está llevando Gerardo así es más dominante en esa posición como te decía creo que físicamente es un poco más fuerte le cuesta más trabajo una vez que tiene las manos completamente aseguradas Gerardo Graniel a Santiago Monreal defender ahí está intentando un triple lo hace de manera correcta ahora está prácticamente montado quedan 50 segundos y esto puede ser determinante para robarse este tercer último round y por ende la pelea y no es que llegue Alan Abeles a separarlos no debería aquí es una posición muy muy dominante para Gerardo también tiene que decidirse a soltar ese agarre y empezar a hacer un poquito de ground and pound hacer daño por qué no intentar terminar la pelea está totalmente montado así es que aparece puede llegar el ground and pound ese término en el cual simplemente te muelen te llegan a golpes el golpeo a ras de lona que se haga presente es una posición que se presta mucho para eso las caderas están bien posicionadas de Gerardo se ve que físicamente es fuerte tiene que decidirse 10 segundos ahora sí suelta Candela gana la espalda ojo porque gana la espalda se pone de pie Monreal pero para mí ya es demasiado tarde señoras y señores termina la batalla aplauso para estos dos gladiadores buen trabajo ahí por parte de Gerardo Graniel cerrando de buena manera este tercer round y yo creo que se roba la pelea es un round contendido de principio a fin corazón ciudad del Carmen gracias por su apoyo mi nombre es Mauricio Cubillo vengo de Santa Ana San José Costa Rica tengo 34 años empecé peleando en algún momento con algún amigo que me incursionó en lo que fue en aquel momento el Jiu Jitsu jamás nunca imaginé poder vivir de esto Mauricio Bupi debo admitir que en algún momento cuando empecé a ver a Lupe en transmisiones hace años atrás te voy a ser sincero lo soñé como que él gritara mi nombre la vez que competí por primera vez para combate global cuando Lupe dijo mi nombre sentía que corría sangre por mis venas de mi contincante sé que es una persona amante del Jiu Jitsu brasileño le gusta intercambiar golpes bueno en el striking es un peleador bastante completo y en la cual lo admiro mucho la verdad esta pelea creo que termina es una pelea difícil dentro de la jaula no va a ser nada fácil para él acá los únicos afortunados son ustedes público te lo dieron leo de gario muchas gracias por la oportunidad estoy una vez más acá en una de las mejores ligas como lo es combate global tengo tanto respeto que me preparé a conciencia y estamos listos espero que el sentimiento sea mutuo estamos esperando todos nos metemos a la jaula todos para escuchar desde cerquita la voz la voz de la jaula es tuya Lupe Contreras los tres jueces entregan tarjetas idénticas de 29 a 28 all three judges turn in identical scores of 29-28 in favor of the winner by way of unanimous decision a favor del ganador por decisión unánime Gerardo Terrier Granier ahí está ahí está el triunfo lo decíamos Gerardo Graniel para mí llevándose dos de los tres episodios para el Pube tres de los tres así es que ahora sí vamos a subirnos a la máquina del tiempo a revivir la gloria a tiempo de revivir el pasado Pube 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 Alvarado ahí estamos viendo la repetición primer round buena patada que conectaba a la cabeza de Santiago Monreal Gerardo estas posiciones fueron las reinas en la pelea los intercambios cuerpo a cuerpo el scramble la raza de lona tanto como en la jaula y creo que físicamente era más fuerte Gerardo Graniel y era más paciente a veces por las posiciones este golpe fue el más impresionante de toda la pelea que ponían muy malas condiciones a Gerardo Graniel y a partir de ahí creo que también dominó fuera de ese golpe la pelea y los intercambios ahí estamos viendo en el boxeo y en la lucha cuerpo a cuerpo fue mejor Gerardo Graniel poco a poco fue haciendo mejor las cosas y creo que justamente se lleva el triunfo esta noche en una muy contendida pelea desde el punto de vista del referee la cámara del referee y ya tenía que llegar el que imparte justicia el tiempo decía que ya no más este es el postal este es el la postal del triunfo de Gerardo es tiempo de las estadísticas en cuanto a golpes 35 contra 22 las patadas 10 a favor de Graniel y la efectividad también pocas veces se ve se ve tanto tanta diferencia en efectividad así es 90% contra 79% muchísima la efectividad por parte de Gerardo Graniel y ahí estamos viendo golpes muy parejos pero es lo que te decía no era más más exacto con sus más preciso con sus golpes Gerardo y también parecía que tenía un poco más de poder hay 2-1 en derribos los cuales también fueron cruciales creo yo a la hora de robarse los rounds y por ende la pelea siguiente combate que tenemos Mason Jacobellis en contra de Carlos Reyes en las 125 libras buena pelea México en contra de Estados Unidos el clásico de clásicos clásico clásico de clásicos y otro que es clásico con su voz alrededor del globo terráqueo eres tú Lupe Lupe Contreras entrando a la jaula Mason Jacobellis ahí está nada más y nada menos que el campeón amateur del estado de California Mason Jacobellis el de los 25 años de edad un hombre que jugó fútbol americano que jugó básquetbol es de esos deportistas que son natos Pube así es 9-1 como amateur como profesional tiene dos victorias y dos derrotas lo interesante es que ambas son finalizaciones o sea que él llega a finalizar o lo finalizan es un peleador que da show que le gusta el intercambio viene del gimnasio de Dan Henderson ahí en Temécula California te escuchamos con la presentación de Carlos Lupe Lupe Contreras su rival Carlos Reyes y ahí está su rival él es Carlos Carlos Reyes el hombre que también ganó algunos títulos a nivel amateur de artes marciales mixtas y nada más y nada menos sus padres lo metieron al karate desde muy muy pequeño como defensa personal si es un peleador que me ha tocado el gusto verlo de principio a fin en su carrera tanto amateur como profesional explosivo con buena lucha buenos intercambios cada vez mejor boxeo actualmente entrena ahí con los Blacksicans en Ensenada Baja California puliendo cada vez su boxeo viene de una muy buena victoria en contra de César Arauz aquí mismo en la jaula por decisión unánime en aquella ocasión y ahí estamos viendo el frente a frente 25 años de edad para Mason Jacovelis 22 para Carlos Reyes estatura un poco mayor para Mason Jacovelis el alcance es igualito para ambos ambos en el catchweight de 130 libras en esta ocasión así es que luce una pelea sumamente pareja vamos contigo hacia la jaula el anunciador oficial eres tú la voz Lupe Contreras este duelo tres vueltas a un peso pactado a 130 libras three rounds at a catchweight of 130 pounds los jueces the judges Dorian Mirazola Richard Green y Byron Sellers y ahora damas y caballeros llegó el momento de un combate global presentando en la esquina azul vestido de azul con blanco presenting the blue corner wearing blue with white su peso oficial 130 libras his official weight 130 pounds a nivel profesional mantiene un récord de dos victorias y dos derrotas as a professional he maintains a record of two victories against two losses fighting out of Temecula, California Mason Mason Jaco Vélez su oponente en la esquina roja vestido de rojo con blanco is the opponent in the red corner wearing red with white sobre la báscula marcó un peso oficial de 129 libras y tres cuartos on the scales he registered unofficial 129 and three quarter pounds y a nivel profesional mantiene un récord de tres victorias dos derrotas as a pro he has a record of three victories against two losses fighting straight out of TJ Tijuana Baja California Mexico el chacal Carlos Reyes el referee Marcos Pérez fighter I'm here so you already know the rules I want to win five okay follow my command all the time all the time ya saben las reglas okay una pelea limpia okay obedecen en todo momento okay todos you love you want continue con él ya estamos listos you ready ya listo peleador uno listo peleador listo abróchense los cinturones de seguridad inicia la batalla el primer episodio de una pelea pactada tres en combate global México contra Estados Unidos ya lo decía Pube el clásico de clásicos el mexicano el hombre que aparece con rojo en vivos en blanco mientras tanto Jaco Vélez el norteamericano azul y blanco intenta meterse a la guardia rápidamente el chacal Carlos Reyes ante un hombre que simplemente se ve que lo está midiendo intentando ganar el centro y a partir de ahí lanzar los embates ofensivos así es dando el centro de la jaula por el momento Carlos Reyes pero lo veo bien plantado e intentando en todo momento counters él es el primero que ataca si bien no propone ganar el ring si gana en la iniciativa del intercambio hasta ahorita ahora desde el inicio muy pensante los dos no están arriesgando absolutamente nada simplemente midiendo ahí la distancia buena la patada y también que manera en la cual el norteamericano contragolpea con el clásico uno dos sobre el chacal que va hacia el frente ya mostró las armas también ya mostró velocidad pero también a nivel defensivo haciendo muy bien las cosas este que es Jacob Vélez ambos peleadores estudiando bastante como bien lo dices de repente sueltan la metralla tres cuatro golpes y no sé se siente como que es una mecha que está a punto de encender en cualquier momento ambos peleadores prenden la maquinita de golpes y esto se convierte en una verdadera guerra efectivamente hay TNT en el campo de batalla de combate global en esta jaula amaga también con irse a la guardia zurda este que es el chacal lanza desde la guardia derecha ahí la patada bien hecho ahora el norteamericano con esa low kick la patada baja el que está retrocediendo es el mexicano el hombre de rojo con Vibos en blanco que camina hacia un costado los dos mostrando la guardia derecha pero si una pelea muy pensante hasta ahorita buena patada por parte de Carlos Reyes intentaba ese volado que zumbaba en el aire nada más vamos a ver lo veo mucho más plantado a Carlitos de lo normal está soltando los golpes con poder está midiendo a su rival mucho más paciente por su parte Mason Jacovelis dice conocer bien a Carlos Reyes lo ha visto pelear en vivo se cree similar a él entonces creo que eso está influyendo en el combate hasta ahorita están casi yo creo que uno esperando a que el otro empiece a tirar la metralla para contestar la última batalla del chacal en mayo de este mismo año así es que es un peleador que se ha mantenido activo bueno a la derecha ahí cruzada expirando en dos ocones los golpes curvos bien ahí haciendo explosión buen intercambio el que nos acaban de regalar la patada que no llega simplemente es la finta pero me gustaría ver algo más de estos dos Pube así es soltar un poquito ya más ya vamos más allá de la mitad del primer round creo que el hielo ya se rompió desde hace rato tienen que buscar alternativas también cambiar el ritmo de la pelea sería bueno más combinaciones buscar el cuerpo a lo mejor porque no un derribo para cambiar la sintonía de este combate que hasta ahorita ha sido prácticamente de pie así es no ha habido aquel diferenciador entre estos dos va con la patada simplemente fallando también con la derecha curva vuelve a fallar el norteamericano Mason Jacob Ellis que llega con dos victorias dos derrotas ahora retrocede se hace concha y le caen los golpes directamente hacia la guardia y es donde están aterrizando y ahí es lo que estábamos pidiendo por lo menos un derribe cuando las batallas son tan cerradas estos puntos son los que hacen la diferencia en las tarjetas de los jueces buen recto anterior a eso por parte de Carlos Reyes y defendió también bien el derribo sale ahí con un buen codazo vamos a ver muy parejos yo creo que si tenían razón estos peleadores al describirse como similares ambos son explosivos ambos tienen poder en las manos buena derecha por parte de Carlitos también responde bien con la zurda Jacob Ellis parejísimo parejísimo lo que estamos observando esto habla del nivel de combate global de los hombres que escogen a los peleadores siempre buscando la paridad así es cuando cierra distancia Marco Jacob Ellis le resulta cuando tira combinaciones cortas es el que se lleva la mejor parte pero lo ha hecho muy poco hasta ahorita en este primer round 10 segundos prácticamente para que termine y un round muy muy parejo hermano así es hermano vean nada más esta patada es buenísima patada giratoria buen intercambio haciendo que saque chispas del campo de batalla termina el primero me quedo con un round para el mexicano hubo más chispazos hubo un poco más de efectividad por parte de él en sus golpes no sé cuál es tu opinión estamos viendo la repetición de este primer round creo que un round muy parejo cuando estaban a distancia Carlos conectaba buenos golpes esporádicamente pero conectaba buenos golpes cuando cierra distancia estamos viendo un 1-2 muy bueno por parte de Marco Jacob Ellis era él el americano el que conectaba mejores combinaciones entonces yo creo que no me enojaría con el juez que dé para ninguno de los dos lados fue un round muy muy parejo yo me quedo un poquito más con Carlitos Reyes vamos a ver qué dicen las tarjetas de los jueces en unos momentos también te quedas entonces con el chacal mi querido Pube así es ya lo dijo ya lo dijo el fan me quedo con Juana vámonos DJ el poder de DJ atento y un saludo a todas las mujeres que nos siguen porque también en combate global hay un amplio público que nos está siguiendo viernes tras viernes función tras función gracias en verdad Mason Jacob Ellis va hacia el frente con esa patada buscando la parte baja y ahora sí llega intentando está buscando el derribe y lo logra a pesar de que hay una buena defensa por parte del chacal así es buena defensa inicialmente pero esto es el éxito de los luchadores normalmente ellos no esperan derribarte con el primer intento de derribo sino con el segundo tercero cuarto intento si es así necesario esta vez lo hace bien pero de manera inteligente y técnica se pone de pie casi inmediatamente Carlos Reyes vamos a ver la tarjeta de los jueces en el open scoring si ahí está para Mason y Jacob Ellis todos todos los jueces están de acuerdo en esta ocasión con Mason y Jacob Ellis se van nosotros estuvimos en contra de los jueces vamos a ver y esto ya lo sabe la esquina y esto ya lo sabe la esquina del chacal así es que tiene que decirle que proyectarle eso y que tiene que ir hacia el frente porque ya perdió para todos los jueces el primer round así es que los dos en el epicentro de este campo de batalla de esta jaula estaba cerrada con tres candados pero ya la abrió el Pube Alvarado bueno otra vez ahí el intercambio pero no continúa simplemente son dos golpes y hasta ahí así es tiene que empezar a arriesgar más yo creo que obviamente Carlos Reyes es el que está más en urgencia en esta ocasión porque los tres jueces lo vieron perder este primer round entonces si quiere aspirar a llevarse este combate tiene que llevarse este segundo round por lo pronto y es un round que se está desarrollando muy muy parecido al primer round muy cerrado hasta ahorita el que ha propuesto un poquito más el que ha tenido más éxito a mi ver ha sido Mason Giacobelis así es y una vez más Giacobelis se lleva la mejor parte en este pequeño intercambio de golpes pero son ráfagas son centellas son muy 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 cortos los intercambios porque ha sido una pelea muy pero muy cerrada como Giacobelis mantiene bien la guardia arriba la guardia bien cerradita típico del boxeo y al igual que también el chacal con una manera de ir a atacar bastante técnica así es pero creo que aquí tienen que empezar a arriesgar un poquito más a soltar esas combinaciones si está el riesgo de que te conecten con un contragolpe pero si ya vas perdiendo el combate tienes que empezar a arriesgar un poquito más tienen que buscar también el cuerpo lo mencionas mantiene muy bien su guardia Mason Giacobelis pero la guardia es alta el cuerpo está ahí disponible en todo momento no lo ha atacado tanto Carlitos Reyes a salvo de un par de rectos al cuerpo que recuerdo yo hasta ahorita vamos a ver un intento más de derribo por parte de Mason hasta ahorita bien defendido por parte de Carlos qué buena transición hace al Nipik Mason Giacobelis que eventualmente lo lleva ahora a la posición de espalda efectivamente le está ganando la espalda así es que a remar contra corriente este que es el mexicano que prácticamente está convertido en uno solo con la malla y vámonos qué manera de llevarlo y atención ahí cuidado aquí está siendo lastimado y aquí es el punto diferenciador lo decíamos estaba muy parejo este segundo episodio pero a partir de aquí está tomando la batuta y se está llevando la batalla a su ritmo el estadounidense llevando mejor el combate contra la jaula Mason Giacobelis buena posición de cabeza ahí buena presión que mantiene y esto va minando poco a poco a Carlos Reyes bajándole el nivel buen codo ahí en el rompimiento por parte de Carlos Reyes tiene que tirar un poquito más un minutito para que se acabe este segundo round que si bien ha estado parejo también yo creo que es más claro todavía para Mason Giacobelis así es y el otro nos quedaba a favor del mexicano este por lo menos a título personal se lo está llevando Mason buena rodilla intenta ir hacia el frente castigar con los golpes ahí en el terreno corto pero vean otra vez con su expertiz en lucha con su expertiz en Jiu Jitsu está dominando el hombre de pantaloncillo azul con vivos en blanco ahora el chacal ya le da la vuelta 20 segundos para que se nos vaya este segundo episodio tiene que ser inteligente en estas ocasiones Carlos Reyes lo conectaba lo ponía en malas condiciones aparentemente pero luego él mismo cae en el clinch y esas posiciones le benefician a Mason 10 segundos para que se nos vaya 10 segundos para que se vaya el segundo Carlos ataca con la patada adiós adiós si es un episodio también cerrado pero mucho más parejo para digo mucho más claro para Mason Jacobellis esta vez si el primer round lo veíamos nosotros cerrado ahora y nos inclinamos un poquito por Carlitos Reyes esta ocasión creo que ya no es así muy probablemente estemos viendo una pelea que está dos rounds a cero a favor de Mason Jacobellis vamos a ver que decisión así es es tiempo de revivir la gloria de revivir el pasado esta es la cámara del referee mi queridísimo Pube estamos viendo la toma esta posición creo que fue la más dominante para Mason Jacobellis conectaba bien ese ground and pound vamos a ver Carlitos Reyes tiene que prender la maquinita tiene que estar consciente de que muy probablemente está dos rounds a cero no hay otra manera de encontrar la victoria más que buscar la finalización él tiene la capacidad tiene que buscar confianza en esas combinaciones en ese poder en las manos luces, cámara y acción tercero tercer episodio la gente se prende y es tiempo de que el mexicano saque la casta y saque el corazón ese espíritu luchador pero Mason Jacobellis está haciendo bien las cosas por lo menos el primer episodio se lo llevó de calle según los jueces 10 a 9 para todos el segundo en cualquier momento tendremos el open scoring recuerden que con el open scoring sabemos lo que están dictando los jueces y que dice Pube ahí están los tres jueces coinciden 20 a 18 para Mason Jacobellis dos rounds a cero vamos a ver si la esquina de Carlitos Reyes lo hace saber porque necesitan más urgencia el combate ha sido bueno el combate ha estado parejo pero en este momento toda técnica ahí estamos viendo el golpe bajo poquito ahí rosado con los un leve con la última parte del pie vamos a ver tiene hasta 5 minutos hay que recordar Carlitos Reyes si es que así lo decide parece que está bien parece que se reanuda y no hubo intención no hubo una mala intención y el que imparte justicia también lo leyó bien no le quitó no le quitó punto completamente accidental y decíamos tiene que cambiar el ritmo de combate de Carlos Reyes tiene que tener esa urgencia en mente dos rounds a cero tiene que buscar la finalización o un round muy muy dominante para a lo mejor aspirar a un empate así es pero por el momento no es buenísimo vea nada más con qué velocidad con qué fortaleza más bien lo lleva hacia arriba después de ahí hacia abajo y Carlitos no debe desesperar le quedan 3 minutos y medio prácticamente a cerrar los ángulos mientras tanto Mason simplemente como se diría en el argot a dar bola así es sigue trabajando su pelea lo está haciendo bien cuando decide llevar la pelea a Barcelona lo ha hecho lo ha hecho de manera espectacular y en los intercambios aunque han estado muy parejos creo que cuando cierra la distancia Mason ha tenido éxito hasta ahorita vean nada más espléndida la toma que nos mandan a través de combate global para todos ustedes la patada que llega el mexicano necesita más recursos el chacal tiene que buscar más opciones sacar todo el arsenal porque hasta el momento está perdiendo la batalla 20 a 18 según lo que están dictando los jueces sigue trabajando buena patada alta de Carlitos Reyes pero el ritmo de pelea es el mismo tiene que arriesgar un poquito más ya estamos en la mitad de este tercer último round buen derribo ahí por parte de Mason pero mejor la recomposición de Carlitos Reyes está haciendo buena pelea el mexicano pero en este momento ya necesita sentir su urgencia necesita arriesgar un poco más necesita más combinaciones y cambiarle completamente la tonalidad a este combate así es los dos regalando distancia Mason y Jacobellis no se está metiendo en problemas ya los dos en guardia sur ahora en cuanto cambió uno cambió el otro prácticamente espejo el uno del otro vamos a ver una vez más otro intento derribo por parte de Mason buena patada en el rompimiento esto ha hecho ya un par de veces ya se siente más cómodo dentro de la jaula ya intenta derribos no los consigue pero en los rompimientos es él el que ataca primero los dos en el centro de la jaula continúa el chacal yendo hacia el frente con esa patada no da en el objetivo por lo pronto estos segundos que pasan son a favor de Mason esa patada era buena pero también se cubre bien ya no está tan erguido el norteamericano ahora con la zurda patada baja bien por el chacal vendiendo carísima la derrota ahora sí en estos últimos momentos del tercer episodio intentar ganar la espalda Pube así es ya tiene una mejor posición no sé si sea la decisión más correcta vamos a ver ya tiene un gancho adentro está ganando la posición poco a poco tiene que enfocarse en hacer un poco más de daño o hacer algún tipo de sumisión más explosiva le queda un solo minuto este combate y necesita una finalización Carlos Reyes vamos a ver cuántas peleas se han terminado en los últimos segundos así es que pongan atención esta es la magia de las artes marciales mixtas puedes ir dominando los tres rounds pero descuidas un segundo y ahí es donde pierdes absolutamente todo vean nada más como intenta ir en el terreno corto una vez más le gritan 30 segundos Carlos es poco lo que le queda tic tac tic tac el reloj tiene que llegar el que imparte justicia separarlos queremos mucha acción últimos 20 así es vamos a ver si se faja elige ir por el derribo una vez más inexplicablemente Carlos Reyes él es el que tiene que buscar la finalización y busca una vez más amarrar la pelea vamos a ver 10 segundos necesita más intercambio necesita buscar esa finalización no llega en este momento siguen en la posición ya es cuestión de segundos para que suene esa campana y así lo es termina termina esta batalla aplausos para estos dos guerreros que se han rifado como dirían en México con corazón con gran trabajo son atletas que se juegan todo en una noche así es que nosotros continuamos aquí y en cualquier momento sabremos la decisión yo ya vi la cara del hombre que es la auténtica voz de la jaula y ya la sabe y ya la sabe así es que ¿qué te parece si vamos en 5, 4, 3, 2, 1 contigo la voz de la jaula eres tú Lupe Lupe Contreras después de tres vueltas de mucha más acción el juez Sellers anotó 30 a 27 after three rounds of much more action Judge Sellers scores at 30 to 27 y los jueces Green y Mirazola entregan tarjetas de 29 a 28 Judges Mirazola and Green Jr. score about identically at 29 to 28 all in favor of the winner by way of unanimous decision los tres a favor del ganador por decisión unánime Mason Iago Vélez ahí está nuevo récord queda tres victorias dos derrotas lo decíamos Mason Iago Vélez los dos primeros se los di a él el tercero se lo di al mexicano y tú yo me voy tres rounds a cero tres rounds a cero yo creo que el primero se lo habíamos dado a lo mejor a Carlitos Reyes estoy equivocado sí, sí es cierto creo que era un round muy cerrado es cierto los últimos dos más bien fue el único para Mason Iago Vélez así es que nos quedamos de a seis que dijimos no así es vamos a ver los highlights de esta pelea una guerra técnica vamos a la repetición es la magia de la repetición nos subimos a la máquina del tiempo y ahí te los dejo puberto estamos viendo cómo empezaban técnicamente midiéndose estos intercambios como lo decía cuando cerraba la distancia Mason Iago Vélez era el que tenía más éxito a corta distancia con los intercambios los derribos también fueron factor poco a poco al principio le costó trabajo al norteamericano pero poco a poco fue imponiéndose más en la jaula este derribo estaba bastante bastante bueno técnicamente primero era un red de una sola pierna luego cambiaba ese nipic esta posición que hacía mucho daño con el ground and pound Mason y no hubo dominio total de ninguno de los dos pero creo que lo mejor venía de parte del norteamericano ahí te decía yo este último round en los rompimientos buenos derribos y cuando se separaban conectaba bien rodillas y patadas a la cabeza y al cuerpo de Carlos Reyes pienso que fue más propositivo hizo más buena patada a la cabeza para cerrar ese rompimiento también y el mexicano que intentaba al final pero no era suficiente tenía que hacer mucho más que eso y no al final no llega así es es tiempo de ir con las estadísticas de este encuentro 65 golpes a favor del norteamericano mientras tanto Reyes el mexicano 60 las patadas 6 de diferencia vean nada más la efectividad 90.4 contra 79.5 y 6 derribos a 0 todavía hay más batallas así es que no se despegue de su pantalla porque viene lo mejor en combate global figura estamos viendo a David Solorzano ya preparando las armas para la guerra que se viene en contra de Axel Ozuna un peleón de contendientes en las 135 libras muy probablemente estemos viendo a alguno de estos muchachos posiblemente contender para para el título de las 135 libras ahí estamos viendo al charro de Jalisco Axel Ozuna un peleador con muy buen jiu-jitsu buen boxeo también ya viejo conocido aquí de la jaula de combate buena pelea que se nos viene en la estelar en unos momentos más David Solorzano en contra de Axel Ozuna y este es el momento que pasa por la mente de los peleadores de las peleadoras mi nombre es David Solorzano y estoy en contra de Dragon House MMA de San Francisco California Bay Area mi siguiente es Axel Ozuna uno de sus strengths es concediendo con su takedown así así para caer mucho he trabajado mucho trabajado con gente chicos y here los pero siempre tiene una rosa un go se 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 lo en No importa si es el Golden Boy o lo que sea, o el Chosen One, voy a ir y hacer mi plan, voy a ejecutar, y voy a ganar cada vez más. No me duele en el pasado, pero me da un fuego, porque no quiero sentirse eso de nuevo. Quiero seguir ganando, quiero protegerse ese asociado posible. No quiero tener esa sensación de ganar, porque es no es divertido. Obviamente, voy a ser un poco nervioso, si digo que no estoy nervioso, voy a mentirle a ti. Pero estoy un poco nervioso, pero lo uso para convertirse en positividad. Así que cuando estoy calmo y cosas, cuando llegue a la habitación o a la derecha, me siento bien, confiante, y luego mi coche dice, close la puerta y dejé el perro, y eso es todo. Sí, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, esto es Combate Global desde Miami. Para todo el planeta Tierra, más de 80 países están sintonizados con lo mejor de las artes marciales mixtas. Así es que abróchense los cinturones de seguridad. Y se abre la jaula, estaba cerrada con tres candados, pero llega el Pube Alvarado junto con su servidor, Leonardo Riaño. Llegamos a abrirla, qué gusto estar contigo, figura. Y ya estamos listos para que la jaula se prende la jaula como cada viernes, hermano. Mucho gusto estar con ustedes como cada viernes. Peleones que nos esperan el día de hoy en la Estelar. Tenemos a dos contendientes en las 135 libras. Abriendo la cartelera, un par de veteranos ya de largo recorrido y con mucho poder en las manos. Y para cerrar, las mujeres que siempre vienen a robarse el show. Venga, vamos a ver la cartelera, lo que tendremos esta noche para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos aparece David Solórzano contra Axel Osuna. ¿Qué me dices de estos dos figuras de figuras? Dos contendientes, dos peleadores que tienen buen boxeo. Axel Osuna, un peleador muy completo. David Solórzano que viene de victorias importantes aquí. Y los dos contendiendo muy probablemente próximamente por el título de las 135 libras. David, mejor conocido como The Killer. Este hombre que tiene un récord intacto. Marcha invicto. Así es que habrá que ver qué le espera contra el hombre de Guadalajara. Así es que vamos a conocer a los siguientes, mi queridísimo público. Cuando me pongo en la caja, me siento vivo. Es el mejor feeling del mundo. Y te trae a un nuevo nivel porque te hace muy inclinable. Mi nombre es Lodeguerio Múñez. Estoy de 3 años de 3 y 2 años. Y me vine de Barcelona, New York. Jamás, nunca imaginé poder vivir de esto y llegar a lugares como lo es Combate Global, una de las mejores empresas de todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Cuillo. Vengo de Santa Ana, San José, Costa Rica. Tengo 34 años. Yo solo sé que es un hombre de juego. Tiene buena experiencia. Pero hay niveles para este juego. Es una pelea difícil. No va a ser nada fácil para él. Pero va a ser algo que todo el mundo quiere ver. Me preparé a conciencia y estamos listos. Ahí está el frente a frente. ¿Qué es lo que tenemos, mi queridísimo Pube? 33 años de edad para Mauricio Cuillo, 32 para Lodeguerio Múñez. La estatura es idéntica. El alcance también prácticamente idéntico. Ambos dentro de las 135 libras. Así es que abróchense los cinturones de seguridad. Esto está nada de explotar. Vamos contigo. La voz de la jaula eres tú, Lupe. Lupe Contreras. Las reglas oficiales de la jaula, tres vueltas de cinco minutos, tres jueces, utilizando el sistema de 10 puntos. Este duelo en la división peso gallo, The Spout. En the Bantam Weight Division, los jueces son, the judges are, Eliseo Rodríguez, Dorian Mirazola y Richard Green Jr. Presentando en la esquina azul, vestido de azul, presenting the blue corner, wearing blue. Su peso oficial, 135 libras y un cuarto, his official weight, 135 and one quarter pounds. En 16 combates profesionales, mantiene un récord de 10 victorias y 6 derrotas. Representando a Santa Ana, San José, Costa Rica, Mauricio Pupi Cubillo. Su rival en la esquina roja, his opponent in the red corner, wearing red with white, vestido de rojo con blanco. Sobre la báscula, marcó un peso oficial de 134 libras y tres cuartos. On the scale, he registered an official 134 and three quarter pounds. Entra en su décimo combate a nivel profesional, con siete victorias y dos derrotas, y enters la jaula for the 10th time as a pro. With seven victories against two losses, fighting out of the Bronx, New York, the Mexicutioner, Leodigario Muñiz. El referí, Alana Vélez. Así es que ya estamos listos para iniciar esta batalla. Leo Tegario Muñiz, el tocayo de Leo Santa Cruz de Huetamo, Michoacán. Vamos a iniciar. Bienvenidos al único lugar donde los puños mandan las patadas y las sumusiones. Esto es combate global. Así es que abróchense ya los cinturones porque esto se enciende, como dice el PUVE. Semana tras semana. Gracias por acompañarnos este viernes. Mientras tanto, Leo va hacia el frente, recibe buena patada por parte del hombre que trae a Costa Rica, pura vida, ahí en la sangre, hacia la parte alta del cuerpo, combinando con tres golpes. Pero vean también, Leo, cómo suelta la candena. Cuidado con la metralla de Leo, que tiene poder en esas manos y ya lo ha demostrado en peleas pasadas. Aquí dentro de la jaula de combate global, buen óper que conectaba ahí con la mano izquierda, Leo Muñiz, un peleador muy, muy fuerte. Físicamente se ve como un auténtico tanquecito en estas 135 libras, Leo Muñiz. Así es, como un torito de esos compactos, de esos que siempre van hacia el frente sin importarles lo que tengan. Pero vean nada más a este que es Mauricio Cubillos, mejor conocido como el PUPI, castigando en dos ocasiones con las patadas. Y qué manera de combinarlos, con los golpes arriba y después la patada ahí derecha. Y esa patada va mermando poco a poco la condición físico-atlética. Pero Leo Muñiz vea nada más también. Es de esos hombres norteamericanos que no dejan de ir hacia el frente. Ya lleva 10 años en las artes marciales mixtas. Es un hombre con experiencia. Abre con la izquierda, curva y después. Qué manera de rematar con la derecha recta y con esas patadas. Bueno, el óper. Cómo entra el óper. Pero también cómo responde Mauricio Cubillos. Vaya encuentro que tenemos, Pube. Así es, ambos peleadores intercambiando auténtica metralla. Esas patadas las conectaba de muy buena manera el PUPI Cubillo. Y esa es la manera en la que tienes que hacerlo. Combinar arriba primero el box y luego la patada. Lo hizo en repetidas ocasiones. Vamos a ver si sigue castigando esa pierna. Por su parte, Leo, ya sabemos que tiene esas bonitas combinaciones de boxeo. Trabaja arriba, trabaja el cuerpo. Por el momento, una pelea muy, muy pareja. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tres minutitos nos quedan de este primer round. Qué manera de irse hacia abajo el PUPI. Recordarle a toda la gente que es cinturón, café, jiu-jitsu. Y como amateur, 10 victorias, 2 derrotas. Estaba intentando que Leo se fuera hacia la lona, que es ahí donde le conviene la batalla. Pero Leo no cae en esa trampa. En esa trampa, maldita, como diría Ana Bárbara. Pero vean qué manera de combinar en tres ocasiones. Abriendo con la izquierda, después con la patada frontal. Este hombre de pantaloncillo rojo con vivos en blancos que hace retroceder al PUPI. Que ahora va hacia el frente y lo contraataca de buena manera ahí con la izquierda recta. Así es. Buenas combinaciones por parte de Leo. También de repente se anima el PUPI Cubillas y va hacia enfrente con buenas combinaciones de boxeo. Y termina bien con ese pateo, como bien lo comentábamos anteriormente. Hasta ahorita sigue estando muy parejo este combate. Buen gancho al hígado ahí que intentaba Leo Muñiz. Una pelea muy, muy pareja. Ambos peleadores se respetan hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo están soltando metralla. Así es. Y el termómetro que marca más de 70 grados. Cuando vemos nada más a este que es Leo Muñiz. Con una patada, una vez más lo decíamos. Cómo van mermando la condición. De repente te duermen. Son de esas borbilonas. Y si se mantienen de pies. Porque estos tipos se entrenan de una forma impresionante. Unos par de rectos ahí por parte de Leo Muñiz. Cerraba distancia. Ahora se cambia de guardia completamente el PUPI Cubillas. Regresa a la guardia derecha. Buena combinación al cuerpo. Pero bien en el counter también de Mauricio el PUPI Cubillas. Ahí estamos viendo la esquina de Leo Muñiz. Vamos a ver si escuchamos las indicaciones. Así es. Están atentos a lo que sucede. Y otra vez Leo. Otra vez Leo hacia la parte alta. Me gustaría que intentara un derribo. Aprovechar que es un poquito más bajito. Bajar su centro de gravedad. Y a partir de ahí buscar la cintura. Y mandar el derribo a su oponente. Pero le ha funcionado bien esta técnica del boxeo. La derecha martillada. La derecha en upper. Combinándolo con la izquierda en figura curva. Rematando y cerrando de buena manera. Y observen ahora la patada directamente buscando el hígado por parte de este que es el auténtico PUPI Cubillos. Ahora Leo con la patada también hacia lo alto. El PUPI ya en guardia zurda. Domina las dos, PUPI. Así es, cambia de guardia constantemente tratando de sacar el provecho de esos cambios de guardia. Y mostrar diferentes caras a la hora del striking. Buena derecha ahí por parte de Leo Muñiz. Que siento que ha tenido la mejor buena derecha una vez más. Buenas combinaciones. Esto es lo que le falta. Prender la maquinita de golpes a Leo. Últimos segundos. Cambia de nivel. Y cuidado ahí con la amenaza de Guitina del PUPI. Aunque ya es muy poco el tiempo. Buenas combinaciones. Qué manera de cerrar esta batalla. Este episodio, señoras y señores. Viene lo mejor. Regresamos en Combate Global. ¡Guau! ¡Guau! Mi querido Pube. Un round parejo, parejo de ambos peleadores. Para mí me decanto por el mexicano. Yo creo que yo también conectó los mejores golpes. Mayor volumen de golpeo también. Y cerró mejor el round. No, al final del round como que encontraba ya mejor su distancia para esa mano derecha. Inicialmente siento que se estaba encimando poquito con sus combinaciones innecesariamente, Leo Muñiz. Y al final del round encuentra mejor la distancia. Conecta mejor esas combinaciones. Y cierra el round de mejor manera para... Y yo creo que también robarse este primer round. Estamos de regreso. Esto es Combate Global. Viene ya el segundo episodio. Gracias por quedarse con nosotros. En esta nochecita de viernes con sabor y vigor aparece Leo Muñiz. Leo Degario Muñiz castigando la parte alta del cuerpo. Es el norteamericano que tiene el pantaloncillo rojo con vivos en blanco. Mientras tanto el tico con azul. Mauricio Pujito, mejor conocido como el Pupi. ¿Cómo recibe Candela? Pero también cómo aguanta esa patada giratoria. Fue sensacional. Después la combinó. Pero esos zurdazos son imponentes de Leo Muñiz. Un tipo poderoso. Así es. Ya combinando de mejor manera. Ya mucho más plantado Leo. Más seguro de esas combinaciones. Ahí se quejaba. No estoy seguro de qué el Pupi Cubillo. Pero el referee no se la da buena. Ahí estamos viendo la esquina de Mauricio Cubillos. Vamos a ver. Ya está retrocediendo más. Ya se ve más plantado en la caula a Leo Muñiz. Mucho más seguro con esas combinaciones. ¿Pide tiempo? Alan, no estoy seguro. Se le cayó el protector. Exactamente. Tienes razón. Yo creo que producto de ese upper que conectaba anteriormente Leo Muñiz. Buena zurda. Buena derecha. Ahí por parte de Leo una vez más. Que lo decíamos. Ya está más tranquilo. Más sereno. Más plantado en la caula. Buen derribo ahí por parte de Cubillo para darle la vuelta. Y atención porque este puede ser el factor que marque diferencia. Pero Leo Muñiz se nota poderoso. Tanto castigando la parte media del cuerpo como la alta con esos ganchos. Y también conejos rectos. Vaya izquierda. Vaya derecha. Qué manera de terminarlo haciendo las cosas. De forma sensacional hasta con la rodilla voladora. Con esos codazos. Leo Muñiz se nota poderoso. Leo Muñiz se nota que utiliza un tanque impresionante de gasolina. Lo tiene lleno. Tiene la estamina. Mientras tanto al tico se le está bajando la energía. Tiene que ser preciso. Tiene que ser más técnico ahí Leo Muñiz. Ponerse esto es lo que tiene que hacer. Derechas, codos. Nada flashy. Todo técnico ahí. Con eso es suficiente. Uppers rectos. Pupi parece que ya está en malas condiciones Leo. Así es. El Pupi está en malas condiciones. Le están entrando los golpes. Atención con estos últimos. Los uppers. La derecha en figura recta. Y también con esa zurda. El Pupi. El Pupi tiene que cambiar la estrategia. El Pupi necesita un tanque de oxígeno. Porque se le está yendo Leo Muñiz. Lo de Gario es demasiado el castigo que está recibiendo. Estas son las tarjetas. Que dictaron en el primer episodio los jueces. Estamos viendo todos de acuerdo con nosotros. 10 a 9 a favor de Leo Muñiz. Y este round se está tornando de un solo lado. Ya Pupi no tiene defensa inteligente. Alana Vélez está viendo de muy cerca este combate. Vamos a ver. Es una golpiza auténtica la que está recibiendo ahorita Mauricio Cubillos. Así es. No hay defensa activa. Simplemente le están entrando los golpes. Vean nada más la derecha. Se nota ahí en malas condiciones el tico. Esto puede terminar en cualquier momento. Leo. Es cuestión de que encienda una vez más el otro motor. Que mete el acelerador. Porque sigue castigando hacia la parte media. Tremendo Buffetti. Tremendo festín el que se está dando este hombre. Con la derecha también amartillada. Con la izquierda en figura recta. Con ese golpe recto. De zurda y también curvo. En tres ocasiones Leo. Hasta el momento haciendo un peleón. Se le está yendo. Se le está yendo el oxígeno. Su condición está siendo mermadísima. Por parte del tico que usted observa con el pantaloncillo azul. La patada de Leo es buena. Y Leo le baja las revoluciones. Porque también no se está desgastando de más. Así es. Ya le baja las revoluciones. Buen gancho al cuerpo. Posteriormente subiendo con ese gancho arriba. Una vez más repite la combinación Leo. Casi todos los golpes que tira al rostro de Pupi. Entran prácticamente la guardia desvanecida del tico. Vamos a ver. Impresionante el aguante que tiene la quijada. Sí, está aguantando mucho. Y la verdad es que Mauricio está boxeando con el corazón. Mauricio mete bien ahí el codazo de derecha. Pero vean nada más la derecha volada por parte de Leo Muñiz. Parecía que resucitaba ahí con ese codazo. Pero fue momentáneo. Ahora va para atrás otra vez. Y es Leo el que propone las combinaciones. Buena patada ahí por parte de Leo Muñiz. Leo que se había olvidado de patear el primer episodio. Haciendo lo propio en varias ocasiones. Se había olvidado. Pero ese castigo es inminente. Es frontal con la izquierda, con la diestra. Leo Muñiz. El tocayo de Marco Antonio Muñiz. El lujo de México. Vean nada más ahora con la diestra. Con la zurda también combinándolo. Con la derecha volada. Con la izquierda fallando. Pero en el terreno corto. Es cuestión de tiempo. ¿Terminará en este segundo episodio o no pube? Todo indica que va a sobrevivir Mauricio Cubillo. Quedan 20 segundos prácticamente. Y Leo sigue ganando contundentemente la pelea. Presionando con esas combinaciones. Pero parece que le falta un poquito ahí nada más. Para apretar el acelerador y tratar de terminar esta pelea. Así es. Falla derecha la que se acaba de comer 10 segundos para que se nos vaya. Si nos vamos a corte, por favor, ustedes no se despeguen de sus pantallas. Porque esto es combate global. Y nosotros regresamos. ¡Gracias! ¿Cómo viste la batalla, Pube? De un solo lado hasta ahorita. Este segundo round bastante de un solo lado por parte de Leo Muñiz. Las combinaciones impresionantes. Arriba, abajo, el pateo. Creo que también me impresiona mucho el aguante que tiene Pupi Cubillos. Por momentos resucitaba, decíamos en el combate. Y conectaba un par de cosas. Y como que quería empujar la pelea. Pero en su mayor, este fue un segundo round. Empujando hacia la jaula a Leo Muñiz y combinaciones de boxeo arriba y abajo. Estamos viendo un codo impresionante ascendente. Vamos a ver este tercer round si hay una voltereta impresionante. o si es dominado por Leo. Figuras, estamos de regreso. Combate global, tercer episodio, tercero y último. Acabará el nocauto. No vimos cerrar mal a Mauricio Cubillos, el Pupi. Mientras tanto, este chaparrito, el norteamericano, Leo Degario Muñiz, está haciendo un batallón. ¿Qué es lo que sucederá? Quédense con nosotros. Pube, Pube. Quiero que la hagas de Nostradamus. El Pube Damus va a terminar en los tres episodios o acaba antes. Yo creo que, por lo que hemos visto, se va a decisión esta pelea. Auténtico caballo de guerra, Pupi Cubillos. Ahora, un derribo para empezar este tercer y último round. Y aquí es importante. Este es el expertise del Pupi Cubillos. Buen codo que rozaba el rostro de Leo. Pero inmediatamente después de esto, se pone de pie de muy buena manera. Sí. La verdad es que el Pupi, que llegó a esta batalla al 100% en su condición físico-atlética, ahorita inicia de buena manera el tercer episodio. Pero el esfuerzo es brutal. Y vean nada más el poderío que tiene Leo Degario Muñiz. Muñiz con la derecha en figura volada. Estaba fallando. Qué corazón tiene este hombre con sangre de Tica, con sangre de Costa Rica. Este es el open scoring. Así es como marcaron los jueces, Pube. Estamos viendo todos los jueces coinciden con nosotros. 20 a 18. Incluso no me hubiera sorprendido un round 18. Ahí parece que se acaba. Se acaba la batalla. Tremendo lo que hizo Leo Degario Muñiz. ¡Vaya, vaya, vaya manera de terminar! Era demasiado el castigo. Así es que suma una palomita más. Suma una victoria más. Este hombre norteamericano, pero con sangre mexicana. Así es, buena presentación por parte de Leo. Ya le conocíamos ese tremendo boxeo. Una pelea que al principio parecía pareja. Poco a poco, conforme se fue haciendo añejo el combate, se tornó de un solo lado. Y al final, una pelea muy, muy dominada por Leo Muñiz este segundo y tercer round. Ahí está siendo atendido. Rápidamente sube el cuerpo médico por parte de Combate Global. Porque aquí está la primero, la salud de estos que son los guerreros. Así es. Y ahí estamos viendo el final del combate. Impresionante que un jab, al fin de cuentas, es el que pone el clavo final en Pupi, que había aguantado todo. Codos, volados, patadas. Y al final creo que fue la acumulación más que otra cosa lo que pone final combate. Así es, querido hermano. Nosotros regresamos en esto, que es Combate Global. Mi nombre es Axel Ozuna, tengo 23 años y vengo de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, México. Yo empecé yendo a entrenar porque mi papá me llevaba, no me gustaba en nada. Me enamoré de la competencia y del arte que es competir. Y pues aquí estamos, haciéndolo toda la vida. La gente creo que no entiende el contexto del por qué el peleador mexicano o el mexicano como tal es tan duro, pero tiene que ver mucho con la forma en la que vivimos nosotros. Y yo lo he dicho muchas veces, no peleamos duro, vivimos duro. Y aprendes a vivir con eso todos los días. Eso te hace duro de carácter, te hace duro en el día a día. Y peleando creo que se nota bastante. Cuando entro a la jaula, una emoción es un sentimiento distinto. Yo creo que no lo podré explicar, es mi hábitat natural y ahí me siento en plena paz. De mi contrincante sé bastante. He visto algunas peleas que he hecho Combate, conozco a algunos de los peleadores a los que se ha enfrentado. Creo que va a ser una muy buena pelea, nuestros estilos van a empatar muy bien y va a ser una muy buena velada. ¿Cómo termina esta pelea? Llevo mucho tiempo pensando en eso. Sé que va a terminar con uno de los dos finalizados. Yo creo que él es duro, yo soy duro. Lo voy a presionar mucho. Él o me finaliza a mí o lo finalizo yo a él. No hay otro escenario en el que yo me voy a ver. David Solorzano, espero que haya sido la mejor preparación de tu vida. Espero lo ves todo dentro de la jaula que yo voy a hacer lo mismo. Aterrizando en Miami, esto es Combate Global. Es cuestión de segundos para que lo haga oficial el Lupe, Lupe Contreras. El referee Alana Vélez detiene el combate con un tiempo oficial de 57 segundos del tercero y último asalto. Referee Alana Vélez stops this contest with official time of 57 seconds of the third and final round. Your winner by way of technical knockout. El vencedor por knockout técnico, The Mexicutioner, Leo Degario Muñiz. Ahí está el triunfo de Leo Degario Muñiz. Un hombre que hizo todo, hizo todo lo que pudo. Poder, precisión y si no, cheque nada más. Lo mejor es tiempo de revivir el pasado, es tiempo de revivir la gloria. De esta manera iniciaba el hombre con sangre costarruzense, Mauricio Cubillos. Y este es el norteamericano con sangre verde, blanco y rojo, mi queridísimo Pube. Ahí estamos viendo la tónica del combate fue esa, los intercambios arriba. Fue lo que mejor dominó Leo y era el arma que presentaba. Ya le conocíamos, ese boxeo fino, ese boxeo poderoso. Buena derecha ahí que conectaba por momentos, Mauricio parecía que contestaba con sus propias combinaciones y patadas a las piernas de Leo Muñiz. Pero poco a poco, mientras el combate se fue haciendo más añejo, se fue sobreponiendo aún más Leo Muñiz. A partir de la segunda mitad del segundo round, quiero decir, era dominio total. Ahí estamos viendo las combinaciones contra la jaula de Leo Muñiz. Es impresionante la quijada y el corazón del Tico que aguantaba de todo. Sobrevivía hasta un tercer round que parecía, pintaba mucho mejor para él. Incluso tenía un propio derribe. Terminaba por arriba a ras de lona que era peligroso en ese ámbito, Mauricio Cubillos. Pero una vez más se pone de pie de buena manera Leo Muñiz. Y busca y encuentra al final con ese 1-2 el knockout que tanto buscó desde el primer round. Mi querido Pube, así es que nos quedamos con ganas, como siempre, de ver más de este que es Leo Muñiz. Y obviamente merece una segunda oportunidad. Su oponente es tiempo de las estadísticas. En cuanto a golpes, vea nada más la diferencia. 130 golpes de diferencia. 130 golpes de diferencia. 195 en total. 15 patadas contra 19. El porcentaje bastante, bastante parejo. Tres derribos para Mauricio Cubillos que al final no cuentan tanto. Es Leo el que se lleva la victoria por TKO, Technical Knockout. De muy buena manera. Qué buen boxeo ha mostrado Leo Muñiz. Así es. Vaya noche la que nos espera. Todavía falta la batalla super estelar, pero algo está pasando en VIX, queridísimo. En VIX Plus, querido Pube, por favor, cuéntame. Así es. Tenemos un nuevo show exclusivo para VIX Plus. Ahí estamos viendo las imágenes en el cual tiene usted todo lo que normalmente vemos aquí en Combate Global. Y un poquito más se ve esa parte que normalmente no nos alcanzamos a ver en el show. La parte detrás, los coaches. Es una guerra entre gimnasios, gimnasio contra gimnasio. Hay un sistema de puntaje de por medio también. Y hay premio en general para el gimnasio y los peleadores. Es un reality show. La gente está volteando a VIX Plus. Obviamente porque está generando muchísima, muchísima atención. Es impresionante. Son cuatro gimnasios, cuatro representantes y son cuatro equipos. Cuatro equipos, cuatro gimnasios y ocho peleadores por show que representan los colores. Es muy despreocionado por no ver que México competir hoy. No es una cosa profesional. Y creo que es muy embarazante. Tenemos que mantener profesionalidad. Hay muchos factores. Todo equipo dormiendo, cuanto más experiencia tiene, alguna vez ha fallado el peso. Desde Miami, ciudad global en importancia en finanzas, comercio, medios de comunicación, entretenimiento, artes, comercio internacional, turismo y además lo mejor de las artes marciales mixtas se desarrolla aquí en la jaula de combate global. Ya viene la batalla super, 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 super estelar, FUBE. Se presenta en la jaula David Solórzano en contra de Axel Ozuna, batalla estelarísima el día de hoy, dos contendientes de las 135 libras con mucho poder en las manos. Así es que vamos a conocer a este hombre que marcha invicto, él es David Solórzano, así es que vean. I like to be methodical. I like to plan out my combos, my takedowns. I want to show everybody I'm a smart fighter, not a tough fighter, because I already know I'm tough, but I just want to show that I'm an intelligent fighter. I've been practicing one of the best, like, Abu Dhabi champions when it comes to wrestling, so I'm not really worried at all about the takedowns at all. Stay focused, tunnel vision, get the W at any cost. Like, it doesn't matter if it's knockout, decision or submission, just go for it. Axel, let's just have a good fight, my man. That's it. Let's bring it. We're the main event. Let's go for it. Es tiempo de darle la bienvenida a David Solórzano. Ustedes ya lo vieron. Un hombre que está dedicado al trabajo en la construcción como amateur, 10 victorias, 10 derrotas, pero también es impresionante en cuanto al llaveo, el contra llaveo, el hombre que representa las barras y las estrellas, Pube. Así es, 5-0 como profesional, tres de ellas dentro de la jaula de combate global, representante del Dragon House, allá en California, un peleador muy inteligente, como lo decía él mismo, un peleador con muy buen striking y completo en general. Así es que vámonos hasta Guadalajara para conocer a Axel Osuna. La gente no entiende el contexto del por qué el peleador mexicano o el mexicano como tal es tan duro. No peleamos duro, vivimos duro. Cuando entra a la jaula es mi hábitat natural y ahí me siento en plena paz. ¡Osuna! Representar mi ciudad dentro de combate creo que es algo muy importante. Actualmente entreno con el equipo de lucha de Jalisco. La identidad que nosotros forjamos y cómo portamos nosotros nuestra bandera, nuestro honor, es sumamente importante para nosotros. Sé que va a terminar con uno de los dos finalizados. No hay otro escenario en el que yo me voy a ver. Así es que como dice Osuna, escápate conmigo, pero escápate para ver a Axel Osuna esta batalla que luce impresionante. Diría Linz y Cassinelli de esas batallas que sacarán chispas. Fuerte abrazo a la dinamita. 4-1 como profesional. Todas y cada una de sus peleas dentro de la jaula de combate. Un peleador muy, muy completo. Más de 100 peleas como amateur de box. 5-0 como Muay Thai. Un peleador muy completo en todas las áreas, lo digo en serio. Muy buen boxeo, pero también un jiu-jitsu explosivo. Representante del Samurai en Guadalajara, Jalisco, México. Estamos viendo el frente a frente. 28 años para David Solorzano, 25 para Axel Osuna. Estatura un poco mayor con 5 pies, 10 pulgadas para David Solorzano. El alcance hay 5 pulgadas de diferencia. Ambos dentro de las 135 libras. Así es que vamos contigo para la presentación estelar con la voz de la jaula. Eres tú, Lupe, Lupe Contreras. Este es el duelo estelar de esta noche. Tres vueltas, División Peso Gallo. Este es el evento principal. Tres ronda. En la división Bantamweight, los jueces son, los jueces son. Byron Sellers, Eliseo Rodríguez y Dorian Mirazola. Y ahora, damas y caballeros. Llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul. Vestido de azul con vivos blancos. Presentando en la esquina azul. He enters wearing blue with white trim. His official weight, 134 and one half pounds. Su peso oficial, 134 libras y media. Esta noche, entra a la jaula invicto en 5 combates profesionales. Tonight, he enters la jaula undefeated as a pro with 5 victories. De San Francisco, California. The Silent Killer. David Solorzano. En la esquina roja. Vestido del tricolor mexicano, verde, blanco y rojo in the red corner. Wearing the colors of Mexico, green, white and red. Su peso oficial, 134 libras y tres cuartos. His official weight, 134 and three quarter pounds. Entra en su sexto combate dentro de la jaula. Con cuatro victorias y una derrota. Tonight, he enters la jaula for the sixth time as a professional. With four victories against one lone defeat. De sangre tapatilla, Guadalajara, Jalisco, México. Axel. El Charro Ozuna. El referee, Marcos Pérez. Fighters. Come on. Come on. Come on. Okay. You know the rules. I'm going to clean fight, okay? Follow my command at all times. Okay? Ya saben las reglas. Okay? Quiero una pelea limpia. Sigue mi command en todo momento, okay? Tossing glove. Continuo de corner. Batalla super estelar. Se cierra la jaula con tres candados. Remachaba la puerta negra. Ozuna contra Solórzano. Solórzano contra Ozuna. Bienvenidos al único lugar donde los puños mandan que gane el mejor. Esto es combate global. Solórzano. El de pantaloncillo azul con vivos en blanco. Mientras tanto Axel Ozuna de Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara castigando. De allá, de allá es el canelo de Guadalajara. De allá hay puños mi queridísimo Pube. Y es buen boxeo y buen MMA también. Grandes representantes ahí de Guadalajara. Tanto masculinos como femeninos en el MMA mundial. Así es. Buena zurda y cambia de guardia ahora. Esto no lo habíamos visto por parte de Axel Ozuna. Las combinaciones a la orden del día. Buen jab, rapidísimo ese jab que no llega a destino. Pero ya ambos peleadores marcando buena derecha. Ahí por parte de Axel Ozuna por arriba de ese jab de David Solórzano. Ambos peleadores con buenos intercambios hasta ahorita estableciendo poder en esas manos. Ya sabemos que ambos lo tienen. Vamos a ver quién se sobrepone. Así es, la derecha en figura volada. Bien ahí el jab conteniendo el embate por parte del mexicano que usted observa a la derecha de su pantalla. Que cambia de guardia, sorprende, lanza a la derecha. Después la izquierda baja su eje. Y a partir de ahí intenta llegar a derribar a su oponente que marcha en calidad de invicto. Así es que lo perderá hoy o seguirá con 6-0. Pero en unos momentos más lo sabremos. Estamos ya pasando el primer minuto y medio de la batalla. Y ahora sí a empujar hacia el enrejado. Este que es el norteamericano y el mexicano. A intentar aguantar y por lo menos darle la vuelta. Buen derribo ahí por parte de David Solórzano. Era Axel Ozuna el que inicialmente buscaba el clinch. Pero le da la vuelta de muy buena manera a David Solórzano. Y momentáneamente conseguía ese derribo. Aunque parecía rebotar del piso Axel Ozuna. Marcos Pérez lo separa. Vamos a ver. Intercambios a la orden del día. Buena patada contestada ahí por Axel Ozuna. Ese cabeceo está también muy fino por parte del mexicano. Qué derecha tan impresionante. Acabamos de observar. Y el hombre que imparte justicia no se anda con rodeos. Él desde un principio quiere muchísimo más acción. Eso es lo que dicta una de las premisas de combate global. Y ahora, ¿qué es lo que intenta el mexicano Ozuna? Ahí estamos viendo que consigue el derribo de manera exitosa esta vez. Una posición mucho mejor. Controlando bien la muñeca. Estableciendo primero posición. Ahí estamos viendo la esquina de David Solórzano. Cerquita está de la acción. Gritando las indicaciones en todo momento. Hasta ahorita buen trabajo de Axel Ozuna estableciendo esta posición. Ya está en la guardia completa. Contra la reja cabe destacar que esta es una muy buena posición para hacer el golpeo a ras de lona. Así es, continúa empujando. Mientras tanto, Solórzano intenta controlar el cuerpo de su oponente. Tenerlo ahí pegado al pecho para que no pueda lanzar golpes como en estos momentos lo está haciendo de manera lateral. Buena la toma cenital que nos manda la producción para todos ustedes. Y otra vez continúa ahí intentando llegar a montarlo. Continúa ahí en la guardia y con los golpes ahí poco a poco machacando la parte media del cuerpo. Así es, no se ha prestado para tanta actividad. Ha hecho buen trabajo Solórzano amarrando el combate lo más que ha podido. En los pequeños espacios que tiene ha conectado buen golpeo a ras de lona a Axel Ozuna. Y tiene que tener mucho cuidado ahí con eso. La guardia es bastante activa de Solórzano. Pero hasta ahorita ha sido bastante inteligente. El referee Marcos Pérez está ahí cerquita, cerquita de la acción. Vamos a ver qué tanta paciencia les tiene a estos peleadores en este momento. Y Ozuna cómo combina hacia la faz y también hacia las zonas blandas del cuerpo. Tanto a la zona hepática como también ahí a la zona de las costillas. Una vez más Solórzano habrá que ver quién aguanta más. Solórzano es el que está haciendo el esfuerzo. Y esta es la esquina por parte del mexicano Ozuna. Que ahora ya Solórzano logra quitárselo. Lo tenía pegado, lo tenía como estampilla postal. Y ahora el ataque es por parte de Solórzano. A lo mejor por ahí puede salir un candado directamente al cuello. Lo intentaba, parecía que amenazaba con ello. Pero recompone bien a Axel. Y es el que sigue presionando contra la jaula. Veamos en la esquina a la novia también peleadora. Fernanda Larios de Axel Ozuna. Y al coach Will. Buen coach de striking ahí en la esquina. Buen esquina de Axel Ozuna. Y continúa. Una vez más. 30 segundos para que se nos vaya este primer episodio. A mi parecer ha habido mayor intención ofensiva por parte de este que es el mexicano. Vea nada más cómo tiene a Solórzano. Cómo le están entrando los codazos. Ha sido durísimo estos últimos dos minutos y medio para el norteamericano. Y atención ahí porque lo va a salvar la campana. Buena combinación de golpes. Tres, uno, dos. Se nos va el primero. Se nos va el primero. Se nos va el primero en combate global. Nosotros regresamos. ¡Guau! De pie, David Solórzano porque conectaba una vez más este derribo que estamos viendo aquí en pantalla. Y buen trabajo por parte de Axel Ozuna. Dominando las posiciones, haciendo daño cuando se le presentaba y cerrando de muy buena manera el primer round. Regresamos, segundo, segundo episodio. Axel Ozuna contra Solórzano. Axel Ozuna lanzando la patada frontal ahí con la izquierda. Es el hombre que usted observa en el pantaloncillo blanco con vivos en verde y en rojo. Con el clásico verde, blanco y rojo mexicano. Buena patada ahí que conectaba al rostro de Solórzano, Axel Ozuna. Seguido por ese volado que ha amenazado y en varias ocasiones explosivo de pie Axel Ozuna. Vamos a ver si se desarrolla un poco más el combate en esa modalidad. A la derecha también ahí volada. Este hombre que luce más chaparrito, luce con mayor velocidad. Y ahí está el open scoring. ¿Cómo quedó? Los tres jueces lo acaban de dictar en estos momentos, Pube. Así es, 10 a 9. Todos a favor de Axel Ozuna. Creo que todos vimos la misma pelea. No hay controversia en este primer round. Por su parte, Axel desarrollando mejor esas combinaciones. Tres golpes, tres golpes conectados de manera contundente que parecían poner en piernas tambaleantes a Solórzano. Así es, y Axel Ozuna despachándose con la cuchara grande. Lanza bien ahí la derecha Solórzano. Después ahí combinándola con la izquierda. Pero la verdad es que el cambio de guardia por parte del mexicano, combinado con la fortaleza y con la velocidad, ha hecho muy, pero muy bien las cosas. Ahora lanza la izquierda en figura de Jav Solórzano. El que representa las barras y las estrellas. Pero hasta el momento, ya pensando más las cosas, no yendo hacia el frente con tanta velocidad. Ahora sí lo hace con poder, buscando la parte media del cuerpo. Falla con la derecha en curva. La derecha en gancho. Este que es Solórzano, pero se ve muchísimo más efectivo, se ve muchísimo más enteros una. Así es, y se ve fuera de sí, Solórzano. Esa derecha entró otra vez. Buenas combinaciones que hacía anteriormente Axel Ozuna abajo. Ahora sube con ese volado arriba una vez más. Esa patada también ya va un par de veces conecta. El gancho al hígado lo tiene muy, muy duro también Axel. Y tiene que prender la maquinita Solórzano. Tiene que encontrar la manera de contrarrestar el ataque incesante del mexicano. Pero buena técnica por parte del mexicano. Baja el eje y a partir de ahí lanza a la izquierda en figura de gancho con toda la fortaleza, no solo del brazo, sino también de la cintura. Ahí mostrando bien esa técnica del gancho al hígado. Dicen por ahí que es el golpe más mexicano. El que imparte justicia les pide que haya muchísimo más acción. Cambia de guardia, va a la zurda. Ahora regresa a la guardia derecha, Axel Ozuna. Y como dice la canción de Ozuna, se preparó, pero se preparó para ganar esta batalla. Así es, se ve filoso el día de hoy el mexicano. Buena derecha una vez más al rostro. Ahí estamos viendo una vez más a la esquina de Axel Ozuna. Al coach Willy, a su novia también peleadora de combate global, Fernanda Larios. Por su parte sigue concentrado, sigue, no ha conectado prácticamente un golpe. Sorry, o David Solórzano a la zurda. Buena combinación ahí por parte de Axel Ozuna. Bien ahí combinando. También eso es lo que le hace falta, que haya más de dos golpes. Más de dos, que haya tres, cuatro, cinco golpes. Bien combinados, no solo los golpes, de poder y hasta ahí quitarse. Menos de dos minutos le quedan a este segundo episodio. Solórzano no encuentra la brújula, no encuentra el sur, el norte, el este. Mucho menos el oeste. Ahora lanzando bien. Parece que no se escuchó y despierta. Abriendo el embate con la derecha en figura cruzada. Y vea nada más cómo baja el eje. Que a partir de ahí se va hacia la cintura, llega el derribo y le quedan un minuto veintidós segundos de sufrimiento al parecer a Solórzano. Inmediatamente, después de la primer combinación que tira de buena manera a Solórzano, cambia el ritmo de la pelea, Axel Ozuna conecta un gancho arriba y baja de nivel y lleva la pelea a ras de lona, donde en el primer round fue muy dominante y parece que en este segundo round va a ser así también. Así es, haciendo una batalla muy, muy, muy inteligente y ahora ahí en la posición de los 100 kilos. Ojo, el que imparte justicia le dice que no se puede apoyar ahí en la malla, pero siendo muy dominante en este segundo episodio también el mexicano. Otra vez sobre la posición de 100 kilos. A partir de ahí puede llegar a castigar con rodillazos hacia la parte media del cuerpo. Y ya lo ha montado, puede iniciar el ground and pound, mi querido Pube Alvarado. Tiene que intentar finalizar, prender aquí la maquinita de golpes o buscar también el mataleón, ¿por qué no? Esta posición es muy, muy dominante para Axel Ozuna. Vamos a ver, ha trabajado muy bien las progresiones. Poco a poco trabajó la posición hasta llegar a la monta y estos golpes se ven sólidos en el rostro de David Solórzano. Así es, quien fuera Alba Galindo para verlo a unos cuantos centímetros la reina del TikTok. Y ahora, ¿qué es lo que aparece? Vea nada más con la izquierda. Una vez más, se está, se está llevando el mataleón, se lo va a llevar. No, le pone de pie 10 segundos para irnos. Nosotros regresamos con el desenlace de este batallón. Esto es Combate Global. ¿Cómo viste, queridísimo Pube Alvarado? Bien. Un combate dominado por Axel Ozuna. Hasta ahorita, arriba y veíamos que conectaban este segundo round. Esa combinación de tres golpes que ponían piernas tambaleantes a David Solórzano. Prácticamente todo el segundo round dominó en la pelea de pie. Buenas combinaciones al cuerpo también de Axel Ozuna. Y una vez que parecía que Solórzano reaccionaba en la pelea de pie, cambia de nivel, lo lleva a ras de lona y aquí es donde termina también castigando de buena manera y contundente los golpes a ras de lona por parte de Axel Ozuna. Así es, ahí observábamos con la cámara del referee. Aterrizamos en Combate Global para vivir lo que será el tercer episodio. En definitivo, este es el último. ¿Cómo viste el anterior Pube? Yo me quedo con el mexicano. Definitivamente un round todavía más dominado por el mexicano, creo yo. Tercer y último round. Vamos a ver si cambia la dinámica de este combate. Parece que ambos ya están soltando poquita más metralla en la pelea de pie. David Solórzano tiene que resurgir como auténtica Ave Fénix cuando recibe la patada zurda por parte del de Guadalajara. Saludos hasta la perla de Occidente. Amantes de los golpes. Claro que hay boxeo, claro que hay artes marciales mixtas en esa zona, Pube. Así es, buenos representantes siguen saliendo de Guadalajara para el mundo entero. Y Axel Osuna es uno de ellos. Buen podilog hay que intenta conectando sus manos alrededor del cuerpo. Desiste y conecta una rodilla de buena manera. Cuidado aquí que puede regalar la espalda. Ya tenemos el open scoring que dictaron los jueces para el segundo. Los tres jueces están de acuerdo con nosotros. 20 a 18 a favor de Axel Osuna. Lo que indica un dominio en ambos rounds para el mexicano. Solamente una finalización, ya sea sumisión o que ello le puede dar la victoria a David Solórzano en este tercer y último round. Recordarle a la gente que nos sigue en Combate Global que estas son las calificaciones oficiales. Esta es la única empresa de artes marciales mixtas donde ustedes conocen. Y tan solo ustedes, sino también la esquina. Los mismos peleadores saben cómo están calificando. Es tiempo de que Solórzano encienda la máquina y meta todo y pise todo el acelerador porque está perdiendo la batalla. Y él lo sabe en el terreno corto. Observamos ahí la esquina del norteamericano que en el terreno corto ha sido dominado. También en el llaveo, en el contrallaveo también lo ha hecho. En el jiu-jitsu también ha sido dominado. La verdad es que Ozuna, el mexicano, se ha mostrado como un peleador muy, pero muy completo. El que lleva solo una derrota y cuatro victorias de manera profesional. Así es, muy, muy superior. Tiene que prender, sin embargo, la maquinita de golpes. Tratar de finalizar esta pelea. ¿Por qué no? Se ha visto bastante, bastante superior. Ya lleva la pelea a Razelon una vez más. Vamos a ver si por aquí busca la finalización Axel Ozuna. Hasta ahorita manteniendo bien la posición. Recordemos, contra la jaula es bastante, bastante difícil moverse si quiere ser activo en el ámbito del jiu-jitsu. Y por su parte, se presta mucho para este tipo de castigos de ground and pound. Ya lo ha hecho de muy buena manera en los dos primeros rounds. Impresionante ahora la derecha que conecta ahí a Axel Ozuna. Parece que poco a poco se impone aún más con este golpeo a Razelona. Sí, durísima, durísima la batalla que ha sido para Solórzano. El dominio ha sido desde el inicio para Ozuna. Axel Ozuna, que está a dos minutos sin cachito. Dos minutos sin fracción de terminar con la marcha invicta de Solórzano. Esta toma es impresionante como se observa unos cuantos centímetros. Sigue castigando. Tres golpes, tres antebrazazos y no hay forma en la que salga Solórzano. Está muy de cerca ahí el referee Marcos Pérez. Solamente yo creo que es cuestión de que Axel Ozuna prenda la maquinita de golpes para que intervenga el referee porque no hay respuesta por parte de Solórzano inteligente. Ya está cortado, ya está lastimado, se ve cansado. Ahora los golpes son más duros todavía por parte de Axel Ozuna. Y le toma la espalda, y le toma la espalda. Y a partir de ahí pueden surgir. Su misión es como el mataleón. Lo ha montado. Un minuto 28 durísimo lo que estamos observando. Esos codos que se vuelven auténticas mavadas. Termina, termina la batalla. Se la lleva el mexicano. Axel Ozuna. Vaya demostración que ha hecho para todo el planeta Tierra. Más de 80 países en combate global. Es impresionante la batalla desde el segundo uno, querido Pube. Así es, empezó con toda esta batalla. Y poco a poco se vio más y más dominante el mexicano. Ya sea arriba o a ras de lona. Buenas combinaciones en el boxeo. Buen golpeo a ras de lona por parte de Axel Ozuna. Impresionante la demostración el día de hoy del mexicano. Sí, sensacional. Quitándole el invicto. ¿Y de qué manera? Tiempo de revivir el pasado. Tiempo de revivir la gloria. Aquí esos fueron los últimos segundos de este encuentro. Una auténtica guerra la que vivimos, Pube. Y protestaba ahí de cierta manera a Solorzano. Pero creo que es una buena decisión por parte de Marcos Pérez. Simplemente lo salva de un castigo prolongado. A lo mejor podía sobrevivir el resto del round. Pero yo creo que iba a ser más de lo mismo, ¿no? Así es. En cualquier momento vamos a escuchar ya de forma oficial. Vámonos a corte. Nosotros regresamos. Combate global. Mi nombre es Mariah Castro. I'm 27, and I'm fighting out of Kearney, New Jersey. I started fighting because I played every other sport, and it just got dull. It just wasn't practical to me. I started, you know, karate, and I got into boxing lessons, and it just evolved from there. Hi, my name is Guadalupe Mateo. My nickname is Dynamite Kid. I'm 27 years old, and I come from Homestead, Florida. I originally started down in Homestead. It was a little boxing gym there. I started, actually, with my younger brother, and I took it to the next level and started to do MMA. About Maya Castro, I do know she has plenty of heights, and she's well-rounded, but I feel like she has holes that I can take advantage of. I do expect her to definitely bring it and kind of be in my face the whole time. That's what I'm prepared for. That's what I have prepared for. Maya Castro, I know you're a really good fighter, but I'm ready for whatever you got. All I can say is, Lupe, you're in for a long night. If you plan on coming forward, just plan on running into some things. Aterrizando en combate global, es cuestión de segundos para saber ya de forma oficial quién se lleva la batalla. Y tú lo sabes, Lupe, Lupe Contreras, la voz de la jaula. El referee Marcos Pérez detiene la contienda con un tiempo oficial de tres minutos, 38 segundos del tercero y último asalto. Referee Marcos Pérez stops this contest with an official time of three minutes, 38 seconds of the third and final round. Declaring the winner by way of technical knockout, declarando el vencedor por knockout técnico. De sangre tapatilla, el charro. Axel Ozuna. Ahí está Axel Ozuna. Tremenda batalla la que nos regaló un hombre que lleva en las artes marciales mixtas. Más de cinco años, un hombre que ha competido en Muay Thai, en boxeo. Es tiempo de revivir el pasado, nos subimos a la máquina del tiempo y esto fue lo mejor de la pelea. Ahí estamos viendo, ¿no? Las combinaciones a la orden del día del buen boxeo que tiene Axel Ozuna. Poco a poco se sobreponía y cuando quiso también llevó la pelea a ras de lona y fue ahí muy superior también. Buen volado ahí que conectaba, que ponía tambaleante a David Solorzano. Y aquí fue la tónica, ¿no? Una vez que la pelea iba a ras de lona, era muy dominante también Axel Ozuna. Y el golpeo en Ground and Pound fue bastante, bastante duro, que al final fue la llave de la victoria para Axel Ozuna. Así es. Tenía que llegar el que imparte justicia a decir ya no más castigo y también lo hizo de buena manera. Así es. Es tiempo de ver las estadísticas. Pube, con tu sonrisa sensacional. Ahí estamos viendo golpes, 144, 47. Tremenda diferencia, 20 patadas a dos también en eso. Mucha diferencia en la efectividad, 91%. Cuatro derribos a uno solo y esos cuatro derribos fueron cruciales también para Axel Ozuna. Así es que nosotros continuamos. Esto es Combate Global, Batalla de Mujeres. Tenemos la mejor, la mejor casa de artes marciales mixtas. Esto es Combate Global y aterrizamos en la jaula para observar la batalla, la batalla de mujeres, querido Pube. Así es. Ahí estamos viendo Maraya Castro en contra del Lupe Mateo. Una pelea de mujeres que sabemos que siempre vienen a robarse el show. Esta ocasión, esperemos, no sea distinto. Así es que vamos contigo, anunciador oficial. Tira rostro número uno, la voz de la jaula, la voz del box, la voz de todos los deportes. Eres tú, Lupe Contreras. Entrando a la jaula, Maraya Castro. Es tiempo de observar a Maraya Castro. Pube, Pube Alvarado haciendo su debut, esta mujer de New Jersey. Así es, haciendo su debut profesional dentro de la jaula. Una peleadora que se describe completa, ¿no? Tiene experiencia en ámbito de Jiu-Jitsu. También así en el ámbito del striking. Se prepara completamente en todos los ámbitos de las artes marciales mixtas para su debut el día de hoy en Combate Global. Considerada una striker que nada más y nada menos viene a demostrar por qué ha entrenado artes marciales mixtas por más de siete años. ¿Quién es su oponente, Lupe Contreras? Su contraria, Lupe Mateo. Tres años en las artes marciales mixtas para Lupe Mateo. Esta mujer que va a la escuela de negocios. Experiencia en el ámbito del boxeo y en el kickboxing amateur ya amplia. Entrena del gimnasio Freedom Fighters, donde ya hemos tenido grandes representantes aquí dentro de la jaula. Dice que hace un gran sacrificio para ir a entrenar diario. Un viaje de 45 minutos y de vuelta. Nada, nada sencillo, ¿no? A veces la vida de peleador, el entrenar diario, levantarse diario a entrenar. Sobre todo cuando hay este tipo de dificultades, pero se aplaude. De acuerdo, hermano. Este frente a frente es presentado por Heineken. Tiempo del frente a frente, Pube. Ahí estamos viendo 27 años de edad para ambas peleadoras. La estatura es un poco mayor para Maraya Castro, así como el alcance, sin embargo, va del lado del Lupe Mateo con 63 a 57 pulgadas. Ambas dentro de las 110 libras. Así es. Vamos contigo, Lupe, Lupe Contreras. Continuamos con mucha más acción. Tres vueltas a un peso pactado a 110 libras. Los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, Richard Green Jr., Byron Sellers y Eliseo Rodríguez. Presentando La Esquina Azul, vestida de negro, presenting the blue corner, wearing black. Su peso oficial, 108 libras y tres cuartos. Her official weight, 108 and three quarter pounds. Esta noche, se lanza a las ligas mayores de las artes marciales mixtas. Dentro de la jaula de combate global tonight, she makes the leap into the major leagues of MMA inside of la jaula. Fighting out of Kearney, New Jersey, Maraya Castro. Su oponente en la esquina roja, vestida de blanco, her opponent in the red corner, wearing white. Su peso oficial, 109 libras y tres cuartos. Her official weight, 109 and three quarter pounds. Igual que su rival, esta noche, hace su debut dentro de la jaula de combate global. Like her opponent, she is making her debut inside of la jaula. Fighting out of Homestead, Florida. The Dynamite Kid, Lupe Mateo. El referee, Alana Vélez. All right, I gave you the instructions in the locker room. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. If you want to touch them up, go ahead. Come out, fight. Judge, judge, judge. Está todo listo. Fighter, you ready? ¡Que inicie la batalla! Maraya Castro enfrentando a Lupe Mateo. Bienvenidos a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres. Esta es la jaula de combate global. Lupe Mateo a la derecha de su pantalla, totalmente en blanco. Mientras tanto, Maraya Castro, toda en negro. A sacar toda la energía, toda la técnica, todo el foie y éxito en este inicio de carrera para estas dos mujeres. Así es, ganando el centro de la jaula por el momento, Maraya Castro cambiando también momentáneamente de guardia. Y se le ve más compuesta hasta ahorita en la cuestión de la pelea de pie. No, se ve más confiada, como lo comentaba, también ganando el centro de la jaula. Buena patada ahí por parte de Lupe Castro que quiere contestar. Vamos a ver, estudiando hasta ahorita. Buen jab ahí por parte de Lupe. Ambas peleadoras siendo pasivas hasta ahorita, mostrándose estudiosas una a la otra, viendo cómo reaccionan muchas fintas, mucho movimiento de manos. Baja ahí momentáneamente de nivel Maraya Castro. Vamos a ver quién decide prender la maquinita de golpes. ¿Tú recuerdas cómo fue tu debut? Mi debut, sí, fue en un lugar muy, muy diferente al de ellas ahorita que tienen esta plataforma tan buena. Yo debuté allá en La Paz, Baja California, en el lejano año de 2012, casi 2013. Buen intento de río ahí, cerrando la distancia. Ahora Maraya Castro, vamos a ver si logra llevar la pelea a ras de lona. Ambos ganchos por dentro, ya tiene una posición bastante favorable. Vamos a ver si le puede sacar provecho, le da la vuelta bien Lupe Castro. Una vez más es Maraya la que tiene la posición dominante. Vamos a ver si logra. Ahora sí lleva la pelea a ras de lona de buena manera y prácticamente montada. Ya la montó, ya la montó Pubecual prácticamente. Así es que lo que tiene que hacer Lupe es conservar ahí y mantener ocupado las dos extremidades para que no la castiguen. Pero cuando está montada el peligro está todo lo que da. Ahora vean nada más la fortaleza y toda la energía que está gastando para contener las extremidades superiores de su oponente. Qué buen recurso por parte de Maraya. Ahí los hombrazos metiendo los durísimos. Le da la vuelta de buena manera Lupe. Bien. Ese puente funcionó a la perfección. Y decía, no, mi debut profesional fue en un antro, prácticamente un lugar chiquitito, en una jaula que yo creo que estaba del tamaño del logo de Combate Global solamente allá en La Paz, Baja California. Bien, hermano. Qué momentos, qué momentos. Y a partir de ahí nació la leyenda del Pube Alvarado. Vean nada más, buen intercambio. La patada es buena. Me encantó la forma en la que salió Lupe ahí del peligro. Lo hizo de manera sensacional cuando ya estaba prácticamente montada, lo decías. De buena manera. ¿Y qué le pasa, Lupita? Hasta ahorita se ve más confiada, se ve más fluida en el golpeo Maraya Castro, pero Lupe ha sido la más precisa con su golpeo. El counter está de buena manera. Bueno, uno, dos, una vez más. Buena rodilla que contesta ahí Maraya. Una pelea pareja hasta ahorita. Ya nos queda un minuto y medio prácticamente de este primer round. Sí, como dices, la verdad es que el counter le ha funcionado. El contragolpeo a la mujer de blanco. Ahí rápidamente, ¿eh? Siente que llega el golpe. Un pasito hacia atrás y lanza a la derecha ahí de manera peligrosa. Hasta tanto Maraya ya la toma ahí con esos rodillazos clásicos del Muay Thai. La cara que tiene Maraya, ¿eh? La cara que tiene. Cara de pocos amigos, pero caminaba sin defensa, sin frente, peligroso también. Vamos a ver, la actitud ya la tiene. Tiene que conectar un poquito más de golpes. Ahora conecta el bodylock y buen derribo en esta ocasión. Ya en una posición mucho mejor para hacer mucho más daño. Así es. Continúa castigando la que se defiende. Es la mujer de blanco. Ustedes la conocen como Lupe. Se las presentamos aquí. Buen el castigo. Vean nada más esta que es la esquina por parte de Maraya. Manteniendo bien la posición en esta ocasión. Ya no precipitándose tanto Maraya por la experiencia que tuvo ya anteriormente. Un puente prácticamente le dio la vuelta. En esta ocasión ya está siendo más pasiva, más controlando mucho más. Buena patada ahí por parte de Lupe para conseguir un poco de espacio. Le pedían codazos ahí en corto. Le pedían ahí codazos en corto. Y bueno, el golpe que va desde el cielo hasta el meritito infierno. Viene ahí con las patadas. ¿Cómo intenta defenderse Lupe? Se nos va este primer episodio. La patada con la zurda. Señoras y señores, esto es combate global. Vean nada más qué golpizas están dando. Nosotros regresamos porque habrá mucho más acción. Ahí está la magia, la magia de la repetición en combate global. Bube Eduardo Alvarado. Estamos viendo el primer derribo exitoso que tenía en su haber Maraya Castro. Llegaba a una posición bastante dominante como lo es la montada. Pero producto de esos ganchos que tenía en los brazos, Lupe se podía dar la vuelta con ese puente prácticamente en el striking. Se emparejó la pelea momentáneamente. Pero una vez que logró llevar la pelea a Ras de Lona una vez más Maraya, fue bastante dominante a Ras de Lona. Y hizo mucho más daño que en el primer derribo con ese golpeo a Ras de Lona. Estamos de regreso. Esto es combate global. Pelea de mujeres. y segundo 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 episodio pube alvarado estamos viendo vamos a ver cómo se desarrolla en la pelea de pie interesante combate no de momento parecía mariah la superior en la pelea de striking pero pero conforme el primer round se fue haciendo añejo lupe encontró éxito en ese counter vamos a ver una patada interna y por parte de lupe no contestas ahorita mariah una patada por fuera ahora una vez más de lupe se mide en buen 12 pero fuera de distancia mariah le falta cerrar un poquito más estamos viendo las tarjetas oficiales de los jueces del primer round los tres coinciden mariah castro 10 a 9 arriba un round a 0 para la de new jersey así es una mujer que ha estado sumamente activa en los más de seis minutos que llevamos ya en esta batalla cuando lupe intenta ir hacia el frente vea nada más la movilidad que tiene la mujer que usted observa a la izquierda esta que es mariah que va intenta meterse a la guardia base de pintas movimientos de cintura y ahora sí es cuando lanza la combinación de dos golpes que se quedan en el viento así es anteriormente si conectaba un 12 preciso pero le está faltando ese cachito de distancia mariah suelta muchos golpes al aire muy tentativa buenas pintas buen movimiento de piernas pero a la hora del intercambio creo que se queda un poquito corta seguimos ahí viendo buen intento de arriba una vez más conecta las manos no conecta las manos ahora están en una posición de 50 y 50 lo cual utiliza muy bien lupe le da la vuelta a la posición muy buenos chispas o sea nivel defensivo la manera en la que se ha quitado de encima que es mariah y vean nada más el intercambio es bueno suelta metralla lupe y una vez más preguntamos qué le pasa lupita pubert buena patada y a la zona baja por parte de mariah y si lo dices bien ha tenido sus chispasos lupe pero siempre ha sido en manera de cámara lo que propone mariah entonces no creo que sea suficiente este es un round parejo también como el primero pero creo que sigue haciendo un poquito más mariah estamos viendo la esquina de lupe en rodilla buen trabajo ahí por parte de mariah y ahí ahora mariah es la que está dominando la lleva abajo una vez más en media guardia la tiene dos minutos para trabajar un largo tiempo vamos a ver si el refri le da la paciencia necesaria mariah que ha intentado bastante no en este en este tipo de posiciones ahora está en la guardia completa vamos a ver si logra hacer un poquito más de daño con el golpeo a razzelona por el momento lupe defensivamente muy bien buen codo por parte de mariah lupe tiene que inmovilizar las muñecas las extremidades superiores de su oponente que está creando espacios para después de ahí lanzar los golpes ve nada más es difícil intentaba impulsarse para tratar de a lo mejor de girar hacia un hombre o algo pero no le dan nada mariah mantiene buena postura buena posición y la presión es constante por parte ya pasó la guardia ya está en 100 kilos ya no tiene ninguna pierna que esté enganchando ninguna parte del cuerpo de mariah esta posición es más dominante para ella vamos a ver si logra aprovecharse de esos rodillazos pube así es aquí se presta rodilla a sus codazos cuidado ahí con la rodilla qué manera de ponerse de pie lupe es una guerrera dominada por mariah pero lupe representando todo el corazón está siendo dominada pero ella no le importa sigue hacia el frente tiene un objetivo mariah también dando un batallón intentando meter la rodilla propia del muay thai una vez más así es poco a poco haciendo un poquito más no mariah pero lupe no desiste ahora es ella la que empuja hacia la caula vamos a ver si consigue un derribo propio o si se separa para buscar un poco más de daño en el ámbito del boxeo o el striking como tal 10 segundos para que se nos vaya nos vamos a ir a corte pero por favor ni se le ocurra despegarse de su televisor nosotros regresamos esto es combate global tiempo de revivir el pasado pube estamos viendo la repetición de segundo round conectaba un poquito más en el striking mariah que lo que decíamos le faltaba buena patada baja y lupe siempre contestando nunca se guarda nada no una vez que recibe algo de daño ella busca también lo suyo pero creo que este segundo round en especial le faltó ya un poquito más de recurso para tratar de emparejar las cosas una vez que la pelea barra celona estamos viendo con la rev cam linda toma que nos regala el dominio de razzelona ha sido pasto para mariah castro no y se ve que es una peleadora que tiene más recursos técnicos también y ha sabido aprovecharlos no poco a poco se ha ido sobreponiendo del combate estamos de regreso combate global tercero tercero y último asalto de esta velada que usted nos está siguiendo a través de tu dn en verdad gracias por desvelarse con nosotros semana tras semana y en la edición mariah castro la mujer de negro mientras tanto lupe mateo las dos norteamericanas última pregunta que le pasa lupita pube no sé la verdad y qué es lo que quiere ganar 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 en esta noche claro bailar también porque no dentro de la jaula claro que sí la danza letal buen 12 ahí por parte de mariah que cada vez se encuentra un poquito más en ese striking no les lo deseamos le faltaba a lo mejor esa distancia ese cachito distancia pero poco a poco ha ido mejorando en ese ámbito buen ataque hay por parte de lupe pero poco poco precisa y tiempo de open scoring que dicen las tarjetas todos los jueces coinciden creo que estamos viendo la misma pelea una pelea si bien contendida pero dominada por mariah castro 20 a 18 para la de new jersey así es mariah dando una muy buena pelea pero también lupita tiene tiene energía tiene estamina y ahora sí tiene que aprovechar tiene que aprovechar lanzar esos golpes desde lo más alto y con esas patadas de bicicleta que me recuerdan a tu gran maestro alfredo adame la técnica secreta shaolin de adame son peligrosas en el mma son bastante peligrosas esas patadas ascendentes y está poniendo presión hacia enfrente en todo momento lupe sabe que está perdiendo esta pelea la única manera en la que puede ganar es con una finalización y la está buscando en todo momento qué corazón de lupe está cerrando los ángulos mariah ya está retrocediendo ojo porque buena rodilla y por parte buen codo por parte de mariah tiene que no equivocarse como lo hizo ya anteriormente una de esas rodillas la hizo terminar por debajo en la pelea y tiene que ser muy consciente de eso mariah ojo con el codo en ojo con el codo por parte de mariah así es que lupita también va hacia el frente con velocidad con velocidad señoras y señores mariah va de un lado a otro qué manera de caminar intenta cerrar los ángulos lupita estos son los últimos segundos las dos debutando vaya batalla que nos están regalando 2 30 para que se nos vaya y con otra vez rápidamente que velocidad lupita reacciona pube así es y poco a poco encuentra su mejor versión lupe en este tercer round pero mariah castro me sorprende que no cambie de nivel y busque llevar la pelea a ras de lona porque eso le ha dado mucho éxito en los pasados rounds buena derecha y por parte de ambas peleadoras es lupe la que tiene ahora el volumen y la que conecta muchos más golpes vamos a ver si alguien se sobrepone en estos últimos dos minutos lupe lupe está sacando la casta está haciendo retroceder a mariah vea nada más lupe con la mirada bien puesta mariah lanza a la derecha embolada qué manera de contragolpear el counter de lupita lupita va tras su presa como aterriza y a la derecha esto es lo que tenía que ser mariah desde hace rato si es lo que le estaba funcionando en los episodios anteriores y ahora vea nada más un minuto 30 pero que que batalla nos están regalando así es una batalla que se empareja en este tercer round pero buena buena estrategia por parte de mariah me extrañaba que no lo hubiera hecho antes aquí le ha funcionado mucho en este combate llevar la pelea a ras de lona ya lo hace una vez más y insiste con ese grande vamos a ver qué tanto le saca provecho esta posición por lo pronto está haciendo bastante activa alan ahí viendo de cerca la acción queda un minutito en este último round vamos a ver si el referente interviene o si la pelea se torna de un solo lado como ya lo ha hecho en pasados rounds a ras de lona no así es se nos va se nos va se nos va este último episodio lupita siendo dominada pero vean nada más el corazón todos somos lupe patadas de bicicleta mariah domina castiga y una vez más con la derecha con la izquierda le piden a lupita que se para que le piden a lupita que se para inmediatamente su mejor versión la mostró en este tercer round ya lo hace así 15 segundos para que cierre lupe esta derecha la conecta una vez más vamos a ver vamos a ver buenas combinaciones qué manera de mirar mariah también suelta candela suelta dinamita la batalla de la noche mariah y lupita se enfrascan en un abrazo un abrazo que como bien conmueve a todos vean nada más todos estamos felices por lupita mariah se nota molesta pero las dos las dos merecen todo el respeto buen trabajo por parte de ambas peleadoras creo que hay una clara ganadora pero también hay una clara ganadora en tu corazón si claro hashtag todos somos lupita así es que mi queridísimo pube alvarado yo ya la estoy siguiendo en instagram y mariah también haciendo las cosas de maravilla así es que vamos a conocer la decisión después de este corte ya en unos momentos más nos separe esto es combate global aterrizando esto es combate global yo quiero ya saber la decisión que batalla nos acaban de regalar mariah y lupita así es que vamos con el tocayo lupe lupe contreras los tres jueces entregan tarjetas de 29 a 28 a favor de la vencedora por decisión unánime mariah mariah castro ahí está lo que pensábamos los primeros dos episodios los ganó de forma holgada pero la tercera lupita mostrando un corazón impresionante y hoy armé el hashtag todos somos lupita es tiempo de subirnos a la máquina del tiempo a revivir la gloria pube pube alvarado ahí estamos viendo la entrada de ambas peleadoras una batalla que empezaba contendida de pieno en la que se mostraban parejas hasta cierto punto una vez que la pelea llegaba a ras de lona con esos derribos de mariah era claramente superior en ese ámbito y poco a poco no se fue se fue sobreponiendo el combate primer y segundo round creo que un segundo round muy muy claro para mariah castro en el tercer round ya decías no como encuentra su mejor versión lupe empuja hacia enfrente con esas combinaciones muy muy buenas también aprovechando un poco el cansancio de mariah y el corazón grande propio de lupe esas combinaciones eran su mejor versión aunque también conectaba a buenos golpes mariah castro de momento y esto es lo más inteligente que hizo en el tercer round cambiarle el ritmo a la pelea llevar la pelea a ras de lona donde mejor le convenía y al final se lleva una decisión si bien contendida bastante bastante clara para mariah castro bien por parte de mariah castro pero también lo que hace lupe es sensacional se gana se gana el corazón de todo el público que nos sigue a través de combate global de la gente que estuvo aquí en la grada y yo de entrada ya definí que si algún día tengo una hija se va a llamar lupita vamos a revivir el pasado que fue lo que sucedió esta noche leo muñiz en contra de mauricio cubillos abriendo la cartelera el día de hoy y un leo muñiz que empezaba de menos a más si bien mostraba sus armas desde un principio poco a poco fue encontrando su ritmo de pelea a más y más y esas combinaciones de boxeo eran letales era más el corazón y la quijada de mauricio cubillo en ese segundo round especialmente que lo lleva a sobrevivir hasta un tercer round que prácticamente decíamos era cuestión de tiempo esta era su mejor versión de mauricio cubillos momentáneamente conseguía unos derribos especialmente en el tercer round al iniciar parecía que agarraba un segundo o tercer aire terminaba por arriba a ras de lona parecía peligroso pero una vez que leo le dio la vuelta a esa posición fue el principio del final y ya la acumulación de golpes por parte de leo muñiz surtieron efecto en el tercer round y termina por ganar en chique yo para mí leo de gario se la llevó de calle así como lo hizo mariah castro lo que hizo lo de gario fue sensacional el norteamericano con origen y sangre mexicana haciendo las cosas de manera sensacional ya sumando ocho ocho victorias solo dos derrotas querido hermano así es y vamos a ver lo que sucedió en el main event de la noche la pelea estelar estelarísima en las 135 libras David Solorzano en contra de Axel Ozuna Axel que empezaba también de menos a más y mostraba sus buenas técnicas en el ámbito del boxeo esas combinaciones que ponían en malas condiciones a Axel Ozuna de momento inteligente también llevando la pelea a ras de lona y donde también se vio muy dominante trabajó la pelea poco a poco Axel Ozuna me gustó la versión que vimos hoy del charro de Jalisco más inteligente, más preciso trabajando poco a poco como lo dije y un tercer round que domina de principio a fin y era cuestión de tiempo solamente para que el referees interviniera y le diera la victoria por TK también al charro de Jalisco que se pone 5-1 como profesional y muy probablemente lo veamos próximamente en el título de las 135 libras que noche tuvimos quitándole el invicto y que nos espera la semana entrante Yair Pérez, hermano de una leyenda enfrentando a Justin ya nos vamos, gracias Pube como siempre hermano nos vemos gracias a ti hermano gracias a todos ahí en casa por acompañarnos como cada viernes buenas noches a todos fuerte abrazo yo soy Leonardo Riaño hasta la próxima semana esto es combate combate global recuerden violencia no inteligencia si mi Pube vámonos vámonos